Yo, ok, ya, ¿qué pasó? No, es que apareció lo que se estaba grabando y dije, no, a mí nadie me graba porque soy exclusivo, ¿no? Pero bueno, les comentaba, he estado platicando con Hugo hace rato acerca de todo esto que es la cuestión de la información, la parte histórica, la parte de la investigación, muy interesante, muy importante cuando emprendemos una sistematización de la misma información para enfocarnos a un orden, a una profesión. No, yo también trabajo como guía turístico, soy también guía en el Palacio de Minería, cuando gusten ahí los espero, fines de semana estamos dando vistas guiadas y creo que a mí he encontrado también otra virtud de lo que me conformo como arqueólogo, como actor, ¿no? También estudié actuación, hice diplomado también de lo que... Pero en esta cuestión de ser guía, que para mí es un oficio muy, muy, muy importante porque comentaba con Hugo y lo comento con ustedes, creo que el hecho de participar con personas que de repente no se sienten como muy cercanas a la parte de la investigación, a la parte de la cuestión de la profesionalización de la misma información, yo como arqueólogo, como un historiador, como un antropólogo, muchas veces no permitimos, y creo que ahí tenemos un grave error y lo hemos cometido muchas veces, no permitimos precisamente integrar a los más a esta participación, ¿no? Y que sepan el valor de nuestros bienes, nuestro patrimonio cultural, nuestros bienes culturales, nuestra información, porque también hasta lo intangible, como las leyendas se comparten y obviamente se van uniendo para hacernos todo un grueso, ¿no? Y obviamente tener esta capacidad de, pues, de encantar de cierta manera, y es una palabra, creo que es una palabra bien dicha, el encantar a la gente para que se sienta parte de, ¿no? Que no sientan un museo ajeno, que no sientan una zona arqueológica ajena, y que no se puede tocar, y que no se puede subir, hay que decirles por qué no hay que subir, hay que decirles por qué no hay que tocar. Entonces, bueno, creo que felicidades a todos y a cada uno de ustedes por esta labor, ¿no? Porque es también mucho, mucho, mucho trabajo, ¿no? Pero bueno, ya dada la bienvenida de mi parte, vamos a empezar, y hablábamos un poquito de la regla, de las reglas en este caso, que era la situación de que ustedes pueden emitir tanto sus juicios como sus preguntas, porque muchas veces, como se den una vista guiada, ¿no? Me pasó, fuimos a Calpan y Guajotzingo hace 15 días, van surgiendo las preguntas, porque hay gente que se va interesando en diferentes procesos, en diferentes formas, ¿no? Van, van, el compuesto de un grupo siempre va a tener esta cualidad de que permite ampliar y volvernos interdisciplinarios. Entonces, en cualquier momento que ustedes necesiten, quieran y participen con preguntas, vamos a responderlas, ¿no? Porque luego se queda hasta el final, pues, cuesta un poquito de trabajo de acordarnos cuál había sido un poco mi duda. Bien, hasta aquí todo esto, ¿todo bien? Ok, pues, vamos a comenzar. Sí. Por favor, Eric, adelante. Eric, no te escondas, por favor. Ya te vi. No, 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 no tienes pregunta. No, 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 nada más dije sí, 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 está todo entendido. Ya te vi ahorita, si no te pongo, te pongo una sanción como mis alumnos. Bien, en este caso, en este caso, hablábamos acerca de la vida conventual nuevo hispana. Vamos a ser un referente general, pero me voy a enfocar en esta ocasión a lo que es la vida conventual nuevo hispana femenina, ¿no? Sí vamos a hablar de todo lo demás, lo femenino, lo masculino, porque recordemos que es como una apreciación que está en conjunto con el desarrollo de muchas etapas de nuestra historia, en nuestros procesos. En este caso, la vida conventual, ¿no?, tiene que ver mucho con esta cuestión, primero, religiosa, después la cuestión de fe, después la cuestión de la vocación, ¿no? Son varios ingredientes que se van agregando como un buen mole, como diríamos, ¿no?, aprovechando que vamos a ver esta vida conventual nuevo hispana del siglo XVI, que es cuando aparece precisamente en estos territorios. Obviamente hay una historia detrás de todo esto, ¿no?, una historia que tiene que ver con el desarrollo de lo que tiene que ver con la implementación de un sistema de ideas, y esto siempre lo digo y lo comento tanto con alumnos, como acompañantes cuando damos vistas guiadas, siempre lo digo con mucho respeto. Creo que no perdemos la parte de atención, de cierta manera es una versión, no me meto con la vida religiosa, porque también es como tener este lío en muchas ocasiones. Nos vamos por la vida, por la vida, la vida conventual, no, nos vamos por el dato que nos ofrecen un libro, un conferencista, un experto, y le vamos deduciendo y vamos nosotros también integrando nuestro propio criterio para la argumentación. En este caso, yo pienso que lo femenino y lo masculino, por ende, se van obviamente construyendo a la par, inclusive hoy con estos tiempos que estamos viviendo, ¿no?, donde se multiplica toda esta variedad, pero que tiene esta base de lo femenino y lo masculino. Y, obviamente, en este caso, hablar de lo femenino es un proceso muy importante, y no solamente para la cuestión femenina o masculina, creo que es un bien común el tener este tipo de información acerca de la importancia de las mujeres en el desarrollo de la historia, que siempre lo ha tenido y siempre lo va a tener. Entonces, bueno, en este caso vamos a hablar de las mujeres, ¿no?, y comentaba yo que todo esto va a tener un detonante con lo que fue la argumentación de una postura, de una ideología, de una cuestión de religión, de orden, de profesar. Y, bueno, tenemos que regresarnos un poquito solamente como un recuento rápido de que, obviamente, tenemos que ver con lo que es la cuestión de la implementación de una doctrina religiosa como lo es el cristianismo primero, que después se va a convertir en el catolicismo, ¿no? ¿Qué importancia tiene la mujer en este momento que estamos iniciando o estamos despegando? La mujer tiene que ver mucho porque, recordemos, que los datos que nos ofrece un libro, como lo es la Biblia, ¿no?, donde nos habla acerca de la vida de Cristo en el Nuevo Testamento, pero también si somos cuidadosos, que lo han hecho en este momento, en estos tiempos, mucha atención femenina en esta cuestión política, religiosa, ¿no?, y nos habla, yo siempre lo saco a colación cuando nos hablan de esta mujer muy importante, ¿no?, dentro de la vida de desarrollo de la ideología cristiana, que va a ser precisamente María Magdalena. Y que, leyendo, nos dicen que en algún momento se confunde si una cuestión de ser aventajados en esta cuestión, recordemos que, lamentablemente, se convierten en sociedades completamente enfocadas a lo que es la figura del hombre, no, lo masculino, las sociedades patriarcales, lamentablemente digo, pero nunca han dejado de estar las mujeres. Entonces, cuando empezamos a hacer un recuento, un enfoque histórico y investigación a la figura femenina, vemos nosotros como esta mujer llamada María Magdalena, que de hecho no se nombra ni siquiera como Santa María Magdalena, simplemente se le da el adjetivo de María Magdalena, la mujer que acompañó a Jesús. Y en ese sentido, vemos nosotros como María Magdalena fue el elemento más importante porque realizó el proceso de sustento económico para el movimiento de Jesús. Lo vemos fríamente, ¿no? Ya cada uno de ustedes canalizará su información para que tengan a su grupo al cual se van a adaptar. Y en este caso, cuando hablamos de María Magdalena, hablamos de esta figura porque era empresaria. Por ahí los datos históricos, históricos, no de interpretación de lo que fue precisamente la Biblia, nos dice que era una empresaria que tenía barcas para poder pescar, por lo tanto, era una empresaria de pesca. Y esto, de cierta manera, pues generó el desarrollo del movimiento de Jesús en sus tiempos. ¿Por qué comento de María Magdalena? Porque les decía yo, sí, hay un camino acompañado, hombre-mujer, pero bueno, como al final del camino, a mitad de nuestro camino, nos vamos a enfocar en las mujeres y la vida conventual. Pero bueno, entonces, María Magdalena, un gran emblema de la religión católica, que les comentaba yo, por ahí el dato nos dice que eres de la época medieval. Se trata de aminorar la carga de importancia que tiene María Magdalena. Y hay una integración, inclusive, por los propios concilios o las propias reuniones de los eclesiásticos para delimitar la figura de María Magdalena, y la empatan con una historia que creo que todos conocemos que va a ser precisamente la pecadora. Esta escena que nos transcribe el propio Nuevo Testamento, que nos dice que una pecadora que llega con Jesús, que la quieren apedrear, la van a lapidar y que Jesús se interpone y que dice, bueno, que esta frase célebrete es quien esté libre de pecado que tiene la primera pieza. No es la misma figura a la que se remite el propio dato de este escrito. Son dos figuras diferentes. Sin embargo, les decía, en la época medieval, inclusive, les dan una connotación simbólica y les dan una connotación, inclusive, icónica. Hay elementos que definen a la mujer, en este caso representada por María Magdalena, la que pecó, la que de cierta manera desordenó la vida de Jesús. Y de ahí nos ponen a María Magdalena con un simbolismo donde la mayor parte de las pinturas que existen, donde se remite la figura de María Magdalena, la ponen como la pecadora, pero también implementan el desarrollo de la cromatía, del color. Entonces, a María Magdalena la empiezan a pintar con los cabellos rubios o con los cabellos rojos, ¿no? Con esta cuestión de señalamiento de la mujer como una parte del pecado original. Bueno, ahí tenemos la historia de María Magdalena. Espero que puedan profundizar. Y después viene la negación de la mujer en el desarrollo de la mente religiosa o del proceso religioso, como lo fue a la época medieval, que muchos dicen, se puede llamar oscurantismo. Muchos dicen, no fue tanto oscurantismo, simplemente no hubo como esta cuestión de irrigación de información o de emplear medidas para poder esparcir el desarrollo de la ciencia, los avances de la ciencia. Dicen, no, no hubo ciencia porque todo se enfocó al llamado teocentrismo. Y muchos dicen, no, si hubo avances, tenemos aún a Jordano Bruno, que creo que a mí me parece uno de los grandes conocimientos que tiene la Edad Media ya para el Renacimiento. Y bueno, en este caso les decía, bueno, en la época medieval se va de cierta manera desdibujando ya con, creo yo, dentro de lo que he investigado ya con un orden político, de poder y político, ¿no? Con esta cuestión pues van relegando la figura de la mujer. Y bueno, se empieza a desarrollar, recordemos que aparece también un testamento escrito para ese momento en la época medieval de la vorágine, que si no me equivoco es Juan de la vorágine, que empieza a escribir todas estas historias o los llamados cuentos agiográficos con H, que nos dice, nos da cuenta y nos desarrolla vida y obra de los santos, ¿no? Los santos mártires, Santa Bárbara, las once mil vírgenes, que por ahí lo hemos tomado dentro de nuestro desarrollo como escolares. Como un dicho, las once mil vírgenes, no, pero sí existe esta historia en esta, en la leyenda dorada. ¿Alguien me puede ayudar? Yo sigo estudiando. ¿Perdón? Ok. Arqueología, sí. Arqueología. Ok. Que se llama, no sé si es Juan de la vorágine, ¿alguien me puede apoyar, por favor? La siete. Bueno, ahorita tomamos ese dato. Entonces empezamos a ver, les decía yo, cómo se vuelve importante el testamento, ¿no? El dejar este, esta, pues esta historia, esta memoria de la vida y obra de los santos. Obviamente, la mayor parte de los santos son hombres, pero también aparecen las mujeres, porque estamos hablando que el martirologio, del cual se extraen todas estas historias, que tiene que ver con la primera etapa de desarrollo del cristianismo en el imperio romano, cuando son perseguidos, cuando son ejecutados. Cuando yo doy alguna lectura de lo que son los retablos barrocos, por lo tanto, vamos a ir acercando un tiempo a este momento, vemos nosotros cómo se cuenta la historia, cómo se teatraliza. En teatro lo vemos mucho. El periodo barroco que correspondería al siglo de oro español tiene que ver con esta cuestión de abundancia, de demostrar, de desarrollar. Y en este sentido, la vida de los santos se cuenta a partir de los diferentes niveles que tiene un retablo. ¿De dónde salen las historias? De este libro, de este compendio que hace de la vorágine. Perdón, no me acuerdo el nombre bien. El apellido es de la vorágine y el libro se llama La leyenda dorada. Y nos cuenta la historia de los, sobre todo de los santos, pero también de los mártires. Y los mártires va a tener una, y tiene que ver también con la vida conventual. El mártir, el que sufre, el que tiene dolor, el que ofrece su dolor para Dios, está más cercano del paraíso, está más cercano de Dios. Y es una cuestión ideológica que se va dejando llevar como una historia continua en el desarrollo de estos procesos de tiempo. En el martirologio siempre nos van a poner a la enseñanza, no se vuelve esta cuestión pedagógica. El santo ofrendó su vida, y vemos santos con historias un poco truculentas o sanguinarias, que de hecho cuando voy con grupos que llevan niños, trato de no comentarlas, porque sí se vuelven como un poquito agresivos. El hecho de decir, miren, aquí vemos a Santa Herubiges, o vemos a Santa Águeda, o vemos a San Lorenzo, ¿no? Y nos dicen, es que San Lorenzo, vemos su historia, que nos cuentan precisamente en este texto, que solamente recopila, de la vorágine recopila, no las crea, las va recopilando, se vuelve tradición oral. Y en ese sentido vemos cómo nos cuenta la historia de estos mártires, como ejemplo, San Lorenzo, ya que hubo muy cerca del panteón de San Lorenzo aquí en Iztapalapa, de Iztapalapa para el mundo, por cierto, ¿no? Entonces, nos habla de este mártir que es perseguido, que es aprendido, y que obviamente le dan opciones, y esa opción es decir, o renuncias a tu religión, o te mueres, ¿no? Y la elección que la mayor parte de estos personajes hacen es la muerte, y eso se habla de la fe, supuestamente. Y en la iconografía nos ponen al mártir San Lorenzo, nos ponen con una palma, que representa siempre el martirio, recordemos que a Jesús lo anuncian con una palma para su muerte, cuando entra en Jerusalén, en este borrico, ¿no? Lo anuncian con una palma. Y también la palma va a ser importante para la vida conventual, porque están recreando la vida de Jesús, ¿no? En este aspecto de reclusión. Y, bueno, una vez que entra Jesús, pues ya viene todo el proceso del martirio, la muerte, etcétera. Y así es como toman esta situación para refrendar la vida y volverlo de cierta manera como un ejemplo para la población de decir, este mártir, San Lorenzo, dijo, yo no voy a decir, prefiero la muerte, y resulta que a él lo asesinan, es una palabra fuerte, entiendo, no, lo asesinan cuando lo hacen vivo, no, lo hacen vivo, literalmente. Entonces, en su iconografía aparece San Lorenzo, ¿no?, con una palma, si gusta buscarlo pueden hacerlo para que se vayan acompañando la imagen, con una palma y con un asador. Ahí ya se aparece, ¿no?, mostrando al mundo que ofrendó su vida por Dios y que sufrió este martirio. Y así, varias virtudes de las mujeres, como la propia, si no me equivoco, Santágueda, Santágueda, sí, que, pues, le rebanan los pechos, ¿no?, porque era deseada por romanos, y entonces aparece en su iconografía, aparece con la palma y en una bandeja trae sus pechos, ¿no? Entonces, sí, son fuertes estas historias, pero resulta que es muy común en la vida religiosa y sobre todo en los conventos que se van a ir posicionando. Empezamos a hablar del surgimiento de estos conventos que tiene que ver también con el cuidado de los lugares sagrados para los cristianos. Lugares como Jerusalén, objetivamente, y enfocándonos a este elemento, Jerusalén es el lugar más importante porque contiene los lugares sacros. Pues, de cierta manera, estamos hablando de las reliquias, sino objetos, sí, en inmueble, como son los espacios, como lo es la Iglesia de la Natividad, como lo es la Iglesia de la Crucifixión, que se supone que está en el Gólgota, y, en fin, empezamos a armar la historia a partir de lo material, ¿no? Si es leyenda, si no es leyenda, si es algo que se contó, no tiene como un fundamento científico, no lo sabemos, pero es parte de una realidad. La realidad se compone de dos vertientes, lo tangible y lo intangible, ¿no? No puede ser ni de una ni de la otra cosa. Aunque seamos partidarios del propio, la parte de lo que sería los platónicos, ¿no? Tenemos que caer que nuestra realidad se compone de estas vertientes. Y lo vemos, inclusive, cuando hacemos una vista guiada o cuando estamos estudiando. Con esta profesión que tenemos como ser arqueólogos algunos, ¿no? De decir, yo encuentro el material e interpreto a partir de datos que tengo como fuentes y de dignas, pero no sabemos qué cambio como pasa en Teotihuacan. Cada momento que hay una excavación vienen nuevos resultados, vienen nuevas interpretaciones, porque lo que se creía que fue, resulta que no es que sea falso, sino que le faltaban elementos para acercarse un poquito más a la verdad. ¿Cómo manejamos el método científico? Hay que experimentar, hay que aportar para llegar a, si no a la verdad absoluta y sobre todo en las ciencias sociales, sí por lo menos aportar y acercarnos a una línea, ¿no? Pero eso es nuestro proceso, ¿no? Conocer, ofrecer y obviamente en esta cuestión de la religión, pues les digo, vamos a ver muchos, muchos, muchos datos, muchas interpretaciones. Hay quienes no aceptan la religión, hay quienes se aceptan a la religión y esa es nuestra realidad como profesionales, como profesionales arqueólogos, profesionales guías, ¿no? Esa es la realidad a la que nos enfrentamos. No podemos descartar porque anulamos entonces la otra realidad. Entonces, bueno, cuando hablamos de vida comentual, pues obviamente tenemos que hablar de la parte de la ideología, la parte intangible, la parte de la memoria, la parte del constructo popular inclusive, porque también se va, ¿no? Se van generando estas dotaciones de imaginación al dato real como puede ser investigada en este momento a partir de la arqueología, de la excavación de la historia, cómo se movió un convento. Se aceptaban estos votos de silencio, de castigar, de reclusión y por ahí aparecerá en un momento dado en la Nueva España un voto número cinco, ¿no? Porque aquí encontramos cuatro, uno enfocado a la mujer, uno enfocado al hombre, pero sobre todo en las mujeres y en los conventos carmelitas resulta que hay un quinto voto que es no consumir chocolate y uno dice ¡ay, no es cierto! No, 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 ya es la exageración y es eso, o sea, no podían consumir chocolate porque lo relacionaban con el pecado, ¿no? El chocolate de energía y por lo tanto estamos como como jiribillas, ¿no? Y entonces decimos si es cierto, o sea, tenemos eso, no sabemos la realidad porque no somos máquina del tiempo, aunque existan estos libros de Fernando Benítez de Caballo de Troya, no es cierto, ¿sí? Podemos acompañarnos, ¿no? Como les digo a mis alumnos, podemos acompañarnos a lo mejor de alienígenas ancestrales para ver el folclor, para ver la voz popular, pero no lo podemos tomar como una realidad científica, aunque yo sea no partidario de don Jaime Maus, ¿de acuerdo? Porque es también parte de nuestra responsabilidad. Y en este caso les decía, interpretamos la religión por muchas vertientes, por muchas interpretaciones, recordemos también algo importante, la historia se cuenta a partir del poder, ¿sí? Es raro que de repente aparezcan datos como en esta cuestión de cómo se vivía en un convento, cómo se vivía en un, cómo se recluían, quiénes se recluían, qué pasaba, qué no pasaba, y aparecen entonces datos interesantes, ¿no? Aparecen datos que se empiezan a conjuntar y armar un rompecabezas. Perdón, mi voz va a la unidad y se pierde, voy a tomar algo. Y entonces vemos cómo estos datos, ¿no? Que vamos de cierta manera tomando, tomando, integrando, eh, sí tienen orientarnos, pero no nos dan lo absoluto, ¿no? Y entonces vamos a tener esta parte como de ampliar nuestro, nuestro espectro, la vida religiosa, la vida de los santos, porque no podemos dejar de lado la vida de los santos al, al cuestionarnos, al investigar la vida de los religiosos, la vida conventual, qué pasaba en, en, en este convento, por qué había una disposición espacial, espacial de cierta manera. o sea, podemos pasar a la primera, por favor, Hugo. Ya me encasillé aquí con el discurso, ¿no? No, vamos, vamos bien aquí, eh, esta, eh, esta pregunta, ¿no? Que está un poquito relacionada con lo que estoy comentando, que es un convento. Y bueno, en este caso, aquí viene a la imagen una litografía, ¿no? O un grabado de lo que fue el, el convento de Betlemin. Actualmente, el convento de Betlemitas aparece o está situado en la calle de Tacuba. Es un convento de una orden que se crea en la Nueva España, de las pocas órdenes que se fundan en estos territorios americanos. Y bueno, eh, tuve la oportunidad de trabajar, ya me feché, ¿no? Cuando estaba en excavaciones, actualmente es el Museo Interactivo de Economía, ¿no? Si no lo han estado visitando, está bien interesante. Eh, eh, y bueno, Betlemitas, y empezamos, tenemos la imagen o también a una historia. Y esa historia la vamos a integrar con ideas, ¿no? Decir, ¿por qué Betlemitas? Ah, porque es la orden de Belén. Les decía hace rato que de los primeros grupos que tienen como esta intención de cuidar los lugares sagrados son los que aparecen en, en los conventos o en los templos que están en Jerusalén. Y en específico lo vamos a ver en la orden de los templarios, ¿no? Una de las primeras fundaciones de hombres que protegen esos espacios sagrados, pero recordemos que también hay un, hay algo alterado, si no es también el control de la aduana, del paso de mercancías de lo que es Europa hacia Asia, ¿no? Pero bueno, se funda en los templarios y entonces estas congregaciones de repente que se agregan a la mujer, ¿no? se van desarrollando y aparecen hasta nuestros días, aparecen conventos, aparecen lo que son asociaciones como los mazones todavía permanecen hoy en día y muchas más, ¿no? Por ahí escuchamos dentro de la política el yunque, atlacomulco, ¿no? Que son grupos de poder dentro del desarrollo de la política. Pero bueno, regreso a Betlemitas. Betlemitas es un convento que se crea a partir de una orden que se desarrolla en Guatemala, sabiendo que Guatemala en ese momento sigue 16, 17, 18, ¿no? Aparece como parte del territorio mexicano y nuevo hispano sobre todo. Entonces, pues finalmente era como una, pues una orden de Belén, ¿no? Que se desarrolló, que se creen en Guatemala. ¿Y por qué vemos aquí el convento? Porque el convento tiene muchas virtudes, tiene muchos faltantes, ¿no? Pero aquí como yo mencionaba, no sé si estaba en la primera diapositiva, que se convierte en un microcosmos, ¿no? Así como hacemos microclimas para de cierta manera mantener cualidades de humedad, de temperatura, cuando estamos restaurando pintura mural o estamos rescatando un objeto, aquí vemos también un microcosmos, porque hay una reclusión, porque hay una inclusión, porque hay una negación inclusive del entorno, ¿no? Porque es eso, vamos a negar el entorno para concentrarnos en una figura como puede ser Dios, como puede ser Cristo, porque recordemos que también aquí hay una integración ideológica de lo que es Dios que se convierte en tres como la Santísima Trinidad. Pero bueno, aquí tenemos Betlemitas. Y Betlemitas cuenta la historia, ¿no? Yo esto les decía, yo hice excavación, nos contaban las fuentes que era un convento de hermanos tan ricos, tan poderosos, que inclusive se llegó a cuantificar como parte del patrimonio de este convento cuadros de Rubens. Entonces, imagínense, para que trajean de Europa un cuadro de Rubens porque había una gran capacidad económica. Bueno, en ese sentido, pero aquí la pregunta que yo les comentaba es que es un convento. ¿Qué es eso? Es un pequeño espacio que se convierte en todo el espacio para algunos. Nosotros lo vemos como algo que está aislado, como algo que está pequeño, si lo queremos ver, aunque ahorita vamos a ver el tamaño de algunos conventos, pero en este caso es un mundo, es un microcosmos, se desarrolla todo, la vida, el orden o el mismo desorden. Aquí vemos de todo. Entra el poder, entra la política, entra la religión, entra la filosofía, entra la asignación de papeles y por lo tanto lo que sería la cuestión de la evolución o la clasificación de las especies. Con todo respeto, porque entonces vemos cómo se van seccionando, cómo el poder económico vuelve a tomar un papel importante dentro de esta cuestión de fe, de orden, de religión, de creencia, el poder económico vuelve a tener un papel muy importante. ¿Hasta aquí alguna pregunta que tengan? Ninguna. Continuamos. Bien. El convento nos dice, viene de latín y nos habla de una congregación. ¿No? Y es eso, ¿qué es una congregación? Pues es un grupo de personas. Recordemos que el convento lo forma en este sentido, lo forma el espacio y lo forma la comunidad. Son dos elementos, la forma del pensar y la forma del ser. Un convento nos va a permitir no desarrollar estas, pues ahí yo creo que es una cuestión de mucha fe y quiere integrarse o quiere profesar esta vocación de ser o fraile o ser monja y que decimos, bueno, ¿a quién se le ocurre quererse recluir? ¿No? Como nos cuenta la historia de San Nicolás Tolentino que era un niño tan virtuoso y que usaba la oración como comunicación con Dios y que sus padres cuando ven estas virtudes lo recluyen desde niño, ¿no? Creo que desde los siete años y pues ya nunca salió del convento, ¿no? Y uno dice, bueno, realmente él tomó la decisión, él dijo, sí, quiero estar aquí o fue la única forma de vida que le presentaron. Pero les digo, vienen, nos vamos acompañando, ¿no? La parte de la información, la parte histórica con la parte de la interpretación. Y entonces un convento es esto, un convento, a veces hablamos de los conventos benedictinos, hablamos de San Benito, hablamos de los conventos franciscanos, de San Francisco de Asís, hablamos de los conventos dominicos, de Santo Domingo de Guzmán, hablamos de los jesuitas con San Ignacio de Loyola y todos tienen un fundador, ¿no? a como son precisamente estos santos que nos dicen, hay una reconversión de sus vidas paganas, mundanas, llenas de exceso, de lujos, de dinero, de mujeres, ¿sí? Que llegan a tener una revelación que sea como esta parte mística también que después la van a desarrollar en la ideología de la integración de un convento donde se tuvo una revelación, ¿no? Como San Francisco cuando entra a esta capilla mariana y encuentra este cristo y que después se concibe con este término de la porciúncula que es la pequeña puerta o la pequeña, el pequeño espacio, ¿no? Y entonces en la mayor parte de los conventos franciscanos siempre hay una, hay una puerta lateral que siempre está conmemorando esta idea de la porciúncula. Entonces, también el espacio se integra de simbolismo, un simbolismo que tiene que ver con la parte de el generar de cierta manera una protección, ¿no? Un convento es una protección, ¿para qué? Pues muchos ya, nada, pues para que las mujeres u hombres que son, que profesan esta vocación, pues están aislados del mundo porque el mundo los pervierte, porque el mundo les da, les presenta todas estas tentaciones, ¿no? Como si evocáramos un poco el trabajo de Jerónimo el Bosco, ¿no? Jerónimos, perdón, ¿no? Me quería ver así como muy docto y nada más tropecé. Pero bueno, Jerónimo el Bosco donde está este cuadro que representa las tentaciones de San Antonio, ¿no? Y todo nos remite a esto, vamos recreando, vamos haciendo. Entonces, un convento va a recluir, un convento va a proteger, nosotros a lo mejor lo vemos dentro de esta visión occidentalizada, pero también de cierta manera muy cotidiana. Yo no me permitiría recluirme en un convento, o sea, ni siquiera me imagino pasar una semana sin poder salir, ¿no? Entonces también tiene una cuestión mental, una cuestión filosófica, una cuestión pues de la parte de la ontología, ¿no? La parte de este reflejo y reflexión de lo que es la propia filosofía. Y obviamente hay miles de interpretaciones que porque sí, que porque no, que tenía que ver, que si la mujer, que si el hombre, ¿no? Y se va agregando con muchas, muchas, muchas historias. Entonces, bueno, nada más para pasar a la siguiente diapositiva, este es un convento, ¿no? Que aquí decía, la palabra convento viene del latín conventus, que significa congregación. Y esta litografía del ex convento de la Merced en la Ciudad de México, creo que muchos lo han visitado. Historias también, les decía yo, es la parte del agregado que nos permite como guías regodearnos con historias, con esta parte de que se sienta la gente cerca. Recordemos que aquí nos cuentan en este convento mercedario, ¿no? Nos cuentan la historia de un pintor desde principios del siglo XX, que fue Gerardo Murillo Doctorat, que nos cuentan que vivía en la azotea, ¿no? Y que por ahí se lleva a su mujer que es Carmen Mondragón, ¿no? Que va a ser posteriormente nombrada por él, Nahu y Olin. Pues bueno, aquí, si es cierto, imagínense él pintando, ¿no? Sus famosos cuadros de erupciones volcánicas, creando su rojo aquí, que es el aporte que hace a la parte de los pigmentos en los óleos. Sí, fue un convento donde podemos, ¿qué podemos ver en un convento? Sí la parte ideológica, sí la parte de la vocación, pero también la parte de la integración simbólica. Vamos a ver arcos, vamos a ver puertas, vamos a ver fuentes, ¿no? Hace poco les decía algo que fui a Huacotzingo y a Calpa, ¿no? A estos conventos y también, como mencionaba Hugo, trabajé afortunadamente un rato en la, en la, en la parte de la conservación y restauración de Malinalco. cuando uno entra a mí, yo tuve la fortuna de quedarme por ahí un rato como campamento lo que eran pues las, las celdas que anteriormente eran de los, de los frailes y bueno, de verdad es otro, otro universo, ¿no? el espacio en términos de acústica se cierra, ¿no? No permite la entrada de sonidos ajenos y por lo tanto creo que este silencio que es parte de los votos que se llegan a hacer por parte de hombres y mujeres que se entregan a este sistema de vida, el silencio también permite para algunos podría crear inclusive estados de locura, ¿no? Llega esta ansiedad, desesperación, pero para muchos llega esta meditación como lo vemos actualmente con los monjes tibetanos que llegan a tal punto de conciencia a tal punto de educación, ¿no? Que logran estos estados casi catatónicos, ¿no? Y es hacia lo que van los monjes, las monjas, los frailes, los clérigos, ¿no? Tratan de alejarse del mundo pagano y llegar a este estado de virtud como puede ser precisamente un estado de éxtasis, ¿no? Y bueno, aquí vemos entonces como el espacio sí, finalmente como en teatro lo vemos, el espacio nos va creando una atmósfera, el espacio nos da estos elementos que lo integramos al juego escénico, ¿no? Porque este es el espacio, tú eres el actor, tú eres la pieza, cómo lo mueves, cómo lo practicas, cómo lo asocias y cómo lo apropias. Y en un convento, pues les decía yo, vemos todo esto, ¿no? el convento, microcosmos, cae en el microcosmos, pues un todo, un todo que de cierta forma fortalece esta intención de vocación. La reclusión, el silencio, y puede haber otro de los votos comunes que va a ser la castidad, ¿no? Pues tiene que ver con el renunciar, el apartarnos de lo que nos hace daño y por lo tanto proveernos de una cuestión más mental, más religiosa, más en estado de paz. Y si ustedes han entrado a un convento, como les decía yo, que estuve en Marinalco, en Huertoczingo, pues se vuelven espacios que recrean este universo, ¿no? Donde hay una fuente principal tanto de conversión, como de ideología, como de fe, como lo es el templo. Y después pasamos a los lugares comunes, como son las celdas, como lo son los patios, el claustro alto, el claustro bajo, la parte de, de la cuestión de la huerta, ¿no? Los aljibes, ¿sí? Todo empieza a tener una forma de decirse una cosa para estar dentro de un universo. Y bien, en este sentido, les decía, el convento nos ofrece todo eso. Un convento va también pegado en conjunto con el templo, ¿no? Siempre hay una dedicatoria a un santo, a una virtud, ¿no? Como hablábamos del convento de Calpan y Huertoczingo, que nos ofrece una propuesta que se da en territorios novohispanos, como son las capillas posa, ¿sí? Que dicen, bueno, es que aquí la evangelización no tiene que ver con el convencimiento, sino muchas veces también con la fuerza. Y entonces, como nos contaban también algunos cronistas, hacen estas capillas abiertas en el atrio de la iglesia para que puedan entrar la gente común, para que no profanen el espacio sagrado como no es el templo, porque obviamente la parte de la reclusión estaba completamente prohibida para cualquier persona que no perteneciera a la orden. Perdón. Crean una capilla abierta, crean las capillas posa, ¿no? Y ahí vemos nosotros entonces cómo desarrolla la mente esta cuestión de cómo acomodo, cómo creo, cómo propongo. Y bueno, eso lo vemos tangible en todos los conventos, como se ven con todos los conventos que están en la zona de Morelos, de Puebla, de Tlaxcala, que son considerados como patrimonio de la humanidad, ¿no? También importante hablar de estos términos que son comunes para entender por qué se vuelven pueblos mágicos, por qué se vuelven lugares que podemos dar a conocer, porque tienen estas virtudes. Yo les decía a mis alumnos, como pasa con el Palacio de Minería, imagínense que desaparecemos de la tierra y en estos experimentos de mandar en una cápsula del tiempo mandan pues a la, mandan información, ¿no? Que por ahí en algún momento se coló que la canción mexicana que está en esta cápsula del tiempo que está vagando por el espacio, especialmente este son jalocho que es el cascabel. Sí, bueno, estuvo en varios conventos, finalmente termina siendo aceptada porque estaba primero con los carmelitas, también pasó por la orden, pero nos cuentan las anécdotas que Sor Juana en el convento de las carmelitas, de las carmelitas descalzas, vamos a hablar de los descalzos y los no descalzos o las calzadas, ella no encuentra, ahora sí que no encuentra el socio, ¿no? Por lo tanto busca una orden porque a pesar de que nos digan que Sor Juana que la metió no, ella tomó la decisión aquí también había algo bien importante, muchos de esos convencimientos que tienen las que están profesando la religión o la vida conventual es por decisión propia y ahorita vamos a hablar sobre eso también, pero Sor Juana está primero con las carmelitas y termina siendo aceptada con las Jerónimas que para su tiempo ¿no? que estamos hablando del siglo del siglo diecisiete Sor Juana es mestiza, los conventos son creados para los españoles, para los criollos de cierta manera, ¿no? para los hijos de los españoles donde se negaba la entrada obviamente a los mestizos y obviamente a los indígenas. lo dicen bueno, es que pues Sor Juana sí llegó buen adote. De la dote salvan entre tres mil y cuatro mil monedas ¿no? o peso oro o peso plata donde sustentaba toda su estancia de vida en un convento que era mucho dinero. ¿sí? Sor Juana donde entra con las Jerónimas tiene esta virtud también de construir sus celdas. las celdas posicionaba la cuestión económica. Así como las presentan a lo mejor en la Colman cuando vemos y entramos al recorrido de la parte interna del convento decimos ay está oscuro ay el catre un cofre un espacio pequeño no hubo obviamente cuestión de poder y sobre todo económico donde como las Jerónimas donde estuvo Sor Juana donde ya se construyen inclusive piezas o celdas de dos pisos de dos niveles ¿no? porque tienen dinero ¿sí? y dicen para para la cita que se tiene de más de cuatro mil títulos de Sor Juana pues no pudo haber estado una celda pequeña era una celda grande y recordemos que tuvo el apoyo de varias virreinas ¿no? fueron dos virreinas las que estuvieron de cierta manera pendiente de la vida conventual de Sor Juana pero sí está en varios conventos pero termina siendo aceptada con las Jerónimas porque las otras dicen que había mucho buticio que no le permitían concentrarse ella lo que quería estudiar quería crear recordemos que hace música millancicos es uno de los grandes próceres de lo mexicano como identidad Sor Juana junto con otro compañero Sor Juana es Jerónima y su gran amigo que es Carlos de Sigüenza y Góngora que sí es sobrino de este citado Luis de Sigüenza que es como el creador o el padre de esta parte barroca ¿no? de la exquisitez de la palabra del llamado cultiranismo que es del siglo de oro español bueno Carlos de Sigüenza y Góngora es sobrino de este escritor del siglo de oro pero aquí hay una hay una relatoría de hecho está escrito por algunos historiadores que dicen que Carlos de Sigüenza entra a una congregación jesuita ¿no? pero que lo descubren haciendo cositas ¿no? con otro hombre y que obviamente le piden sí precisamente el de San Jerónimo lo que actualmente conocemos como el clauso de Sor Juana era el templo de las Jerónimas ¿no? por ahí está cerca también el templo de Regina Cheli o Coeli ¿no? también es de mujeres pero el convento de las Jerónimas en la actualidad es precisamente la universidad del clauso de Sor Juana que está a cargo como dato curioso como dato que podemos aportar está a cargo de las hijas de José López Portillo Jolopo ¿no? como lo conoce se conoce popularmente porque hay una anécdota interesante recordemos que López Portillo mete literalmente mete a la política a su hermana Margarita López Portillo ¿no? y pues Margarita López Portillo que se cree se cree artista y creo que sí estudió arte pero llega una obsesión cuando ella siente que es la reencarnación de Sor Juana o sea dice yo soy la reencarnación de Sor Juana y entonces precisamente cuando compran los terrenos donde fundan la universidad ¿no? que posteriormente la toma las hijas primero Beatriz y actualmente Paulina López Portillo que ella es la rectora en este momento de esa universidad pues cuando está todavía López Portillo el papá José López Portillo crea lo que es radio y televisión ¿no? y comunicaciones RTC donde había una censura de películas de revistas y quien era la directora de esa pues de ese grupo ¿no? es precisamente Margarita López Portillo después entra en esta obsesión casi locura donde ella siente que es precisamente la reencarnación de Sor Juana y pues una vez que adquirieron los terrenos pues ella pide no recuerdo si era Asunción San Per estoy estoy recordando no sé si es la arqueóloga Asunción San Per hay por si Hugo me puede echar la mano arqueólogo por favor me puede ayudar Asunción San Per o la que está a cargo del proyecto del convento de las Jerónimas del claustro de Sor Juana bueno ese dato ahorita se los se los se los comparto ahorita este voy con con mi con mi acordeón ¿no? pero bueno a esta arqueóloga le hacen la forzan como pasa con Eulalia Guzmán con los restos de Moctes de Cuauhtémoc le hacen que diga que si son los restos de Sor Juana ¿no? entonces hay una hay una fotografía famosa de ella presentando el supuesto medallón ¿no? que era de cobre como lo dice un historiador García Cubas creo que es el que comentó esto que dice que el medallón que tenía la imagen de la anunciación era de cobre pero con el con el que de cierta manera enterraban a todas ahorita comentamos también este ritual de muerte y entonces dicen que encuentran el medallón ya todo deteriorado estar comido por la humedad de la tierra y Margarita dice si es Sor Juana para que vean como si casi casi la divinidad me dio para encontrar la luz de los restos de Sor Juana ¿no? pero sí importante también ahí porque en lo que es actualmente dentro de en lo que es el convento hay un restaurante que es el Zafiro que es de los pocos elementos originales ese restaurante era la celda de una de una monja para que vean que el dinero se hablaba dentro del desarrollo del desarrollo conventual ese restaurante el Zafiro era la celda de una monja entonces había unas que no eran tan pobres ¿no? entonces la de ahí de las Jerónimas si era precisamente con esta final bien entonces bueno pasamos a si hay alguna duda por favor háganmela saber con la respuesta que di ok bien pasamos a la siguiente diapositiva por favor la congregación en los conventos no solo tenía que ver con el espacio físico sino con los miembros que la integraban ya lo vimos y aquí tenemos la oportunidad de observar este convento de la Merced el mismo que citamos hace rato donde podemos ver la arcada no que era muy importante porque eran espacios de desplazamiento recordemos que es el universo de los monjes no tanto porque los monjes si tenían la posibilidad de dejar la reclusión las que una vez que profesaban aceptaban los votos y obviamente se casaban con Cristo ya no salían más que muertas de los conventos entonces también estos espacios de cierta manera también ofertaban los espacios para desplazamiento recordemos que en muchos conventos hay como estos pequeños altares dentro sobre todo en lo que es el claustro alto hay unos nichos que servían precisamente para como estos oratorios pero esta era la vida este era el mundo de las monjas sobre todo de los monjes también pero las que ya no tenían opción a elección son las monjas una vez entrada salía como popularmente se dice solamente con los pies por enfrente ¿no? ¿y qué creen? que ni siquiera eso eran enterradas en el mismo convento ya no salían ellas aceptaron el noviciado y después la profesión bien entonces bueno vemos este patio central por lo general en el espacio que vemos hueco perdón siempre hay una fuente porque recordemos que también alimenta a los propios frailes ¿no? pero esta arcada que está podemos ver así brevemente lo que son estos arcados de medio punto las columnas ¿no? que son en este caso dóricas son dóricas precisamente con el capitel dórico y arriba el estilo se comprime un poco más con estos arcos de medio punto pero de mayor de menor medida ¿no? sobre todo en la parte de lo que sería la parte de el ancho y bueno aquí si ustedes tuvieran la oportunidad de ir a este convento es muy interesante porque hay muchos elementos que reflejan lo del estilo mudéja el estilo mozárabe como también lo conocemos porque recordemos los españoles aunque lo negaron en su momento es una composición de plagios culturales ¿no? está lo hispano está lo árabe y está lo judío eso es lo que compone la actualidad de un español y lo vemos reflejado en la parte material como son pensamientos estos arcos y es hermoso el convenio bien pasamos a la siguiente por favor dice en el siglo XIII surgen los primeros conventos y órdenes religiosas en Europa los primeros conventos son atribuidos a uno de ellos que es precisamente Francisco San Francisco de Asís que es el que empieza a reglamentar los convenios hay una anécdota y por eso pongo la imagen de San Francisco de Asís porque San Francisco era mundano ¿no? era de los que andaba del tingual tango literalmente andaba tomando con mujeres y de repente viene este momento que es muy clave como esta parte de cuando a Jesús se le aparece el ángel para decirle que si no quiere la muerte se puede retirar ¿no? que para muchos es una de las tentaciones hay un inclusive hay un pasaje que nos dicen que hay una revelación por parte de los apóstoles que se les aparece en el monte se les aparece precisamente los ángeles a Jesús ¿no? esta parte la revelación no por favor porque ya no veo ahora si pueden observar mi belleza en todo su esplendor bien esta parte les decía yo San Francisco de Asís ¿no? un monje no no era monje él es un sacerdote un común un hombre común muy pagano y que de repente les comentaba yo esta visión que tiene la porción y algo importante él es el que empieza esta tradición de los estigmas de Jesús es el primero al que se le aparecen los estigmas de Jesús en manos pies y costado ¿no? que son las llamadas cinco llagas que después va a ser el emblema del escudo franciscano precisamente por eso Francisco tiene esta conversión pero después la revelación después el misticismo y después esta parte de éxtasis ¿no? y se supone que hay un creo que se llama León el pequeño fraile ¿no? que es testigo de cómo en un momento dado en esta cuestión recordemos que la oración trata de hacer esto una oración como la llamada letanía lauretana trata de llegar a este aletargamiento de ahí viene también el nombre una letanía tanta repetición como lo ven mis alumnos de música el ritmo la sonoridad pero también la repetición llega a crear estados catatónicos y yo alguna vez lo vi con un grupo que me invitaron a una se le llamaba bueno un ritual de santeros ¿sí? donde lo que lo que lo que tiene efecto es el tambor o sea es la repetición del corazón recuerden que para muchos teóricos de la música dicen que el corazón es el primer elemento que se reproduce en la música ¿no? y que por lo tanto lo que son toda la cuestión de las percusiones son el inicio de la música bueno una letanía de tanto repetir tiene que lograr esta cuestión de tranquilidad de orden de misticismo y entonces rápidamente para no entrar en estas honduras la letanía lauretana que todos recordamos que van a ser roga por nosotros roga por nosotros roga por nosotros que es una dedicación a María ¿no? todos los nombres de María Puerta del Cielo como Regina Coeli ¿no? como Fuente de Sabiduría Rosa Mística Rosa Mística perdón Estrella de la Mañana todos son los nombres de María y esta cuestión de el nombre de María más el roga por nosotros trata de lograr un estado de trance nadie lo logra yo les digo a las personas que en Palacio de Minería porque hay todo una cenefa donde están todos los nombres de María les digo imagínense de niño ¿no? uno decía ¿dónde está el infinito? ah pues en esa oración a mí que me llevaba mi abuela o mi mamá a estos rezos pues era a ver a qué hora termina uno ni siquiera pone atención en qué es lo que está repitiendo eso se traduce en la cuestión de una letanía ¿no? aletargar para lograr el estado de sensación de comunicación con lo divino como lo hacen inclusive las pitonistas en todos estos oráculos en Grecia ¿no? hay oraciones hay bailes pero también hay obviamente la cuestión en el oráculo ¿no? cerrarse con una manta con todas estas hierbas no quedan obviamente drogas lo que les facilita les facilitaba esta comunicación con los dioses bueno da cuenta este fraile león que en un momento dado San Francisco está en oración en una pequeña capilla y de repente ve que se ilumina a la capilla llega espantado este fraile y ve y se asoma y ve que San Francisco está en éxtasis y está elevado ¿no? y es en el momento en que se le aparece y es de las pocas imágenes diferentes a la cruz solamente de Jesús que aparece un Jesús crucificado pero seráfico una cruz con alas ¿de acuerdo? por eso se le llama el Cristo seráfico porque tiene las alas de un serafín de un ángel es la primera vez que se aparece Jesús en esa manifestación y en ese momento de tanta de tanta concentración de tanto éxtasis de tanto amor a Jesús pues obviamente recibe las llagas como premio ¿no? de cierta manera y se vuelve precisamente esta cuestión de lo que son estos elementos que después les digo va a ser importante para implementar la iconografía de los conventos franciscanos el convento franciscano que tiene este este emblema este escudo con las cinco llagas de Cristo que en la nueva España sobre todo aquí en México vamos a ver cómo se convierten esas llagas en charchihuitas ¿no? entonces bueno vamos viendo también la adaptación a los espacios y a las culturas pero bueno San Francisco también va a coincidir con otro santo este es italiano de Asís precisamente del cual surge esta imagen femenina de Santa Clara ¿no? Santa Clara de Asís que va a ser como una de las primeras religiosas porque obviamente acompaña a San Francisco en este establecimiento y fundación de muchos conventos en Europa obviamente apoyados por el Papa por las pulas papales por las encíclicas donde permiten el desarrollo de estos conventos y bueno San Francisco y Santa Clara recordemos que son los franciscanos y las clarizas ¿no? de hecho ellos se autonombraban como los hermanos menores porque coinciden con esta idea de lo que es la vida de clausura y la vida de pobreza y de obediencia aparece otra la historia que nos regala este dato nos dice que coinciden en el Vaticano que va a ser Santo Domingo de Guzmán que este es un santo español ¿no? y ahí también vemos una cuestión de poder son las potencias ¿no? en ese momento que están imponiendo el orden en Europa y entonces coinciden y recordemos que si Francisco es pobre ¿no? por eso le decían pequeño Francisco de hecho les recuerdo que se consideraban los hermanos menores porque eran tres órdenes la orden bueno la primera orden la segunda orden y la tercera orden ¿no? los terciarios la primera orden era de los de los religiosos la segunda de las hermanas y la tercera y la tercera de los civiles ¿no? y es así como aparece de hecho ahorita que vemos esta reproducción de este cuadro o esta fotografía donde vemos a San Francisco en una pose de oración de contemplación ¿no? para muchos es la labor divina para muchos que interpretan la religión ¿no? dicen este es el viático divino que se transmite a partir de la hostia y San Francisco lo logra de hecho recordemos que una cuestión para olvidarse del paganismo de estos procesos de pues de desorden de desmesura que tuvo Francisco pues él adopta estos hábitos que son obviamente telas que son de fibras fuertes fibras inclusive fibras vegetales ¿no? inclusive algunos que hacen toda esta historia de los franciscanos dicen que en Francisco crea el hábito que está construido de lo que es de piel de cerdo ¿sí? pero que tanto dolor quería crearse para pagar sus culpas o para llegar a este sentido de éxtasis de comunicación con Dios que hace los trajes de la piel de cerdo pero con los pelos la piel o ¿no? hacia adentro ¿no? para no generarse ningún bienestar los franciscanos no tienen que sentirse cómodos los franciscanos son humildes los franciscanos tienen el voto de pobreza por lo tanto entre por eso también los ilicios con los que se golpean ¿no? por eso también lo que es el cordón franciscano con el que amarran su túnica no pueden tener un cinturón ¿sí? ellos profesan la pobreza absoluta y entonces son de las primeras órdenes mendincantes ¿no? que aparecen precisamente en Europa estamos hablando del siglo XIII aunque ya les decía tenemos otros conventos con no toda esta funcionalidad ni con todo este arraigo como aparece precisamente en el Monte Carmelo ¿no? vamos a ver la imagen donde empieza la pues de cierta forma la adoración por María ¿no? el Monte Carmelo donde recuerden que la niñera dice que aparece la virgen con el escapulario ¿no? y bueno vamos a ir contando poco a poco todo esto si en algún momento sienten que que estoy como saturando información nada más háganmelo saber para que también no dé tantos datos a ver tranquilo por favor es que de repente me aloco mucho ¿no? ¿alguna alguna indicación? yo tengo una pregunta arqueólogo buenas tardes ¿quién habla? perdón ¿quién habla? Carolina García de Morelia ok Carolina de Morelia bienvenida adelante gracias a mí me parece que no es este mucha sino que es muy interesante además toda la información pero yo sí tengo una inquietud de todo lo que voy tratando de entender ¿por qué el autocastigo entonces de ese grado? en el caso San Francisco de Asís y luego para los franciscanos bien argumento la autoflagelación es algo importante en toda la historia del hombre ¿no? cuando hablamos de este recuento de historia como sucede con estas estos primeros grupos humanos los egipcios practican el castigo ¿no? o el autosacrificio los hebreos practican el autosacrificio ¿no? pero sobre todo tiene que recuerdan que el dolor lleva obviamente esta cuestión el hombre tiene que renunciar a todo lo mundial a todo el placer por eso aparecen también durante la época medieval aparecen los siete pecados capitales es placer el comer que nos dice la gula es un pecado capital es placer ¿no? el comer el extasiarte con la comida ¿no? la parte sexual es placer por lo tanto hay que renegarlo hay que hay que hay que olvidarlo ¿no? todo esto de la gula la soberbia la vanidad son elementos que de cierta manera revisten al ser humano con esta cuestión mundana y Dios nos quiere limpios hay una frase que aparece desde la época medieval esta que aparece no sé si han escuchado un rezo que es precisamente la de no recuerdo el nombre pero dice ea pues señora abogada nuestra vuelve a tus ojos esos misericordiosos después de esto de estierro no en un valle de lágrimas desde la época de la desde la época medieval a la época renacentista donde aparece el barroco en contraposición al renacimiento como tal el dolor implicaba acercarte a Dios el dolor ¿por qué? porque hay algo muy sencillo Dios en Jesús porque recuerden que son tres personas Dios en Jesús sufrió lo mataron inclusive por lo tanto yo tan pobre tan humilde tan ser humano como Francisco ¿no? pues lo poco que sufra no se compara al dolor que sufrió Jesús adquiere las cinco los cinco dolores bueno no los siete dolores son los de María los cinco las cinco llagas que tiene precisamente Francisco por eso porque absorbió parte de su gran dolor de Jesús ¿de acuerdo? entonces el dolor es un emblema lamentablemente desde mi punto de vista donde recordemos que hay muchas monjes que también se hacen esto de latigueo con los silicios ¿no? hasta San porque recordemos también que hay una escena y de hecho se representa mucho en la época medieval y renacentista y sobre todo barroca los cristos descarnados si ustedes van yo tuve la oportunidad de estar trabajando también en el templo de San Juan de Dios y enfrente está la Santa Veracruz la Santa Veracruz ahorita está en restauración porque se le estaban cayendo ya las torres por esto del terremoto pero yo la vez primera que entré es un es un templo muy sórdido porque recordemos que también recrea la parte austera de Dios la parte austera de Jesús y la mayor parte de los conventos que tenemos en la Ciudad de México son franciscanos Francisco en su vocación de pobreza y entonces yo iba entrando contento ¿no? después de que nos dieron nuestro tiempo después de que restauramos allá parte de los murales entramos a la iglesia y de verdad hay un espacio en la entrada que es una celda donde hay un Cristo que a mí me removió las entrañas se le veían se le veían las costillas descarnadas pero ¿por qué tanto? ¿por qué tan tan explícito? pero obviamente que era como la lección de vida si Jesús sufrió todo esto lo que tú sufras es muy poco porque también les decía en ese sentido de encontrar el poder implícito en el desarrollo de la idea pues obviamente los pobres ¿no? recuerden que Calderón de la Barca en su texto del barroco del gran teatro del mundo aparece la pobreza la soberbia ¿no? como personajes principales de su obra de su pieza teatral y él dice tú eres pobre tú no reniegues es lo que Dios te dio y así como tal lo tienes que asumir pero también hay una cuestión maniquea y manipuladora de decir eres pobre no cuestiones sano que fue el detonante de la la reforma ¿no? la guerra de reforma o la la reforma eclesiástica con Lutero que dijo los sacerdotes en el Vaticano viven como como príncipes y los demás en la pobreza extrema ¿no? pero era como decir es lo que Dios te dio te hizo bella acepta la belleza te hizo feo acepta la fealdad te hizo pobre acepta la pobreza porque entonces no habían sublevaciones no habían confrontaciones ni había obviamente cuestionamientos entonces en ese sentido el golpearte supuestamente también llegas a un estado catatónico tanto que te acerca a Dios y Francisco lo logra ¿no? aceptando las las llagas ¿no? entonces es como esta cuestión va muy enfocado muy apegado o muy en conjunto con la idea del sufrimiento por eso les decía de verdad echen una ojeada al texto de de la vorágine ¿no? es el apellido ahorita después del receso les doy los datos ¿no? y les debo una paleta pulsi bien entonces era como recrear o sea yo te doy yo te doy es es pedagogía pura es educación pura si santos pero recordemos también que hay poder de entrar de la santificación porque una familia rica dice yo quiero tener mi santo familiar pues entonces vamos a crearle una historia y es con todo respeto vamos a crearle una historia que de común martin y a nosotros solamente nos bendice como los medicis hacen en estos en estos cuadros renacentistas donde se ponen como humildes pastorcitos en 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 hincados ante el nacimiento en un en un pobre pesebre los retratos que hay en este sobre todo de los medicis donde aparece la adoración de los reyes es precisamente uno de los medicis que está como pastorcito ¿no? humildemente presentándose presentándose en el pesebre de Jesús entonces es una cuestión de de poder de poder económico ¿no? donde también recordemos que la negación cuando en en este en este proceso de la clausura aparece este dicto que es también tienes que ser no tienes que hablar ¿no? no tienes tienes que ser pobre tienes que no tienes que tener una vida sexual pues es como un un castigo completo que te lleva ya casi este proceso de santificación por haber aceptado ser un religioso o un un frail ¿queda respondida? sí desde luego arqueólogo estuve haciendo mis notas muchas gracias claro que sí seguimos porque luego es lo que les digo luego me me enfrasco mucho en mi información continuamos por favor Hugo aquí donde les decía que aparecen estos conventos carmelitas recuerden que hay un hay un monte sagrado y bueno tendrá que ver también con la orientación desde la época temprana de la humanidad donde los montes representan esta santificación o este axis mundi los carmelitas encuentran su monte sagrado que está precisamente en Israel que es el monte carmelo ¿no? y bueno ahí fundan en el Líbano empiezan a fundar varios conventos no con estas reglas recordemos que en la diapositiva anterior nos ponía esta información de que él pone las reglas hace un reglamento certifica pues de cierta manera le da luz verde al papa entonces es regla franciscana ¿no? como este actualmente que es como la que se está de moda por la parte política que dicen que la pobreza franciscana ¿no? porque la regla fundamental de comportamiento dentro de un convento pero bueno ahí vemos a la virgen ¿no? la virgen con el escapulario que promete una vida de salvación del infierno y recuerden que el infierno el purgatorio sobre todo el purgatorio es un constructo de la época final de la época medieval principios de renacimiento cuando aparece en su divina comedia el texto bueno aparece la la cita de estos lugares por parte de eh ah ¿se fue el nombre? la divina comedia de Dante Alighieri perdón ¿no? no existía el purgatorio y de repente lo tienen que construir porque porque dicen bueno eh no podemos ser maniqueísta recordemos que el maniqueísmo es o es bueno o es malo no ¿qué va a pasar con las gentes que a lo mejor están en espera? o que de repente dicen yo le junto el dinero y de verdad se lo pago después no pues entonces vamos a poner un purgatorio que es como este intermedio ¿no? donde hay un infierno y en el purgatorio la madre María puede venir a salvarte si rezas esta oración si das tus bienes pero también si pides su advocación y su intervención entonces dice aquí está el escapulario recordemos que el escapulario era más grande era un cuadro así grandote que tapaba las escápulas que están aquí ¿no? por eso se llama escapulario y entonces bueno les digo aparece la advocación mariana y bueno por ahí desaparece la advocación de de María Magdalena pero bueno la que se sustenta inclusive por padres de la iglesia como el propio San Agustín San Ambrosio ¿no? donde hacen tratados teológicos para la ciudad y obviamente virtud de María bien la siguiente por favor ok bueno ahí siguen en la actualidad fundando conventos siguen con esta aquí aparece un término descalzas y vamos a aprovechar que está citado en la imagen donde aparecen dos dos procesos importantes Hugo me indicas por favor el descanso para que yo estaba yo estaba pensando que eran cuatro horas pero no son cuatro horas no son tres horas perdón se me fue se me fue se me fue se me fue bien rápidamente ¿no? hay dos términos que cuánto falta más o menos para ir como pues si quieres en unos cinco diez minutos termina con este perfecto termino entonces con esta y aprovecho para presentar la siguiente para ya remitirme a esa porque si no me van a matar bien no nada más el anterior por favor Hugo que decía acerca de lo que son descalzas y les decía es importante porque para para estos votos de pobreza que llevó al extremo San Francisco no Santo Domingo lo reafirma pero no es tan como pues no es como tan 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 severo con el mismo los agustinos tampoco pero si también practican parte de esto de estas estas reglas y los que si no quisieron fueron los los jesuitas ellos dijeron perdón yo yo no ¿no? entonces de la de estas cuatro horas necesitadas como principales en este momento histórico los jesuitas dijeron no yo no quiero renunciar ni a los privilegios ni a la comunidad ¿no? porque mi mi proceso es más intelectual por lo tanto no tengo por qué sufrir ¿sí? pues bueno recordemos que los jesuitas quedan como dirigentes de muchas escuelas formadores de universitarios como en este caso en la actualidad tenemos la la propia Ibero es de cierta manera conducida por los jesuitas y muchas escuelas que tenemos hoy en día pero ¿por qué les decía esto? porque hay dos vertientes los calzados o las calzadas y las descalzas las calzadas tienen que ver también con qué tanto quiero si me voy a recluir porque también era una condición de vida de la mujer o te casas o te vas a recluir a un convento y te casas tienes que obedecer al esposo porque también eran educadas desde niñas en los conventos por parte de otras monjas para ser buenas esposas no para conocer no para investigar no para proponer para ser buenas esposas para ser bien de comer para planchar bien y sobre todo reproducir el catecismo en los alimentos ¿no? era como le tienes que aprender esta oración porque es parte del buen cristiano entonces no era como que voy a la escuela a aprender voy a la escuela como a conocer y a conocer un mundo completo no tienes que obviamente remitirte a que vas a ser una excelente les cortaba ¿no? sin embargo bueno tenemos claros ejemplos el más que que acabamos de citar hace rato como fue el son Juan Aínez de la Cruz ¿no? que decían bueno ni era criolla ni era así como que muy pobre que digamos por lo tanto yo me olvido del hombre ¿no? del esposo y me meto a crear en mi celda pero las descalzas que no tenían dote suficiente porque recuerden de hecho este simbolismo del casamiento el matrimonio con Cristo era un era era algo inminente ineludible te casas las dote no era de que oye es que no te vas a casar con un civil con un común las dote ¿sí? te vas te vas al convento te vas a casar con Cristo vas dote para dónde hacerse entonces habían estas dos procesos ¿no? eran pobres que muchas de ellas ni siquiera profesaban se quedaban como religiosas pero civiles y las que sí decían bueno yo soy descalza no tengo dinero para pagar pero me quiero meter al convento llevaba una vida más austera las las calzadas esas si decían no con permiso yo mis padres tenían lana por lo tanto que una celda así fastuosa hay una hay una capilla otra otra recuerdo que es precisamente en Regina en la calle de Regina hay una hay una capilla ahorita les doy el dato para que regresemos que se llama de la capilla Medina Picasso Medina Picasso ¿sí? que está cerca de Regina Coeli y en esa capilla lo que queda yo no la he visitado ¿no? fue parte de mi investigación en estos días esta capilla dicen que tiene un retablo barroco increíble muere la la hermana de 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 los Medina Picasso muere la hermana que era la que estaba en en la vida conventual entonces bueno pues qué hago con con su celda para que vean el tamaño de celda o sea era un departamento de dos una duplex ¿no? prácticamente que el el hermano una vez que fallece la religiosa que ya tampoco salió una manda a hacer un 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 retablo barroco me recuerden que el barroco era forma tallado estofado ¿no? entonces dicen que es uno de los más más me voy a dedicar esta semana a irlo a buscar ¿no? ya después se los mando con Hugo para que se les mando las fotografías pero entonces para que vean que había pues también los pobres y los ricos ¿no? de hecho cuando se funda el primer convento que se funda en la Nueva Esther en 1540 ¿no? 19 años después de lo que fue la conquista o la derrota de Tenochtitlán entonces fue muy rápido el proceso pero era para preservar a las damas españolas no era ni siquiera para criollas era para españolas entonces dicen que en ese en ese momento logran entrar tres mestizas que van a ser las dos nietas de Moctezuma recordemos que la estirpe de los Moctezuma sigue toda vigente en España porque se la llevan a Isabel a Isabel Moctezuma se la llevan a España la casan con un noble ¿sí? y por ahí viene toda esta tradición de los Moctezuma inclusive Eduardo Eduardo Matos Moctezuma no es parte de ese estirpe y ella tiene dos hijas ahorita me acuerdo estas dos hijas son las dos primeras religiosas mestizas que entran a un convenio ¿no? no era no era para cualquiera no era para que yo tengo la vocación no tienes varo entra no tienes varo pues con la pena a casarse y a cumplir tus obligaciones y bueno con esto cierro esta primera parte ¿no? de lo que es esta plática que tengo con ustedes no vamos por un cafecito vamos por unos buñuelos ¿no es cierto? ¿no? para que tengan un poquito de esparcimiento y regresamos Hugo tú da el tiempo por favor bien comentaba yo acerca de la hay varios estudios varios historiadores sobre todo que hablan de esta vocación si había una vocación había una cuestión de fe una cuestión religiosa pero también hay muchos estudios que dicen que era como la única opción que tenían entre la elección de casarte ¿no? porque era finalmente para lo que te formaban para casarte en tu compleja composición como mujer o a lo mejor acceder a una vida religiosa donde tenía ciertas libertades ¿no? y pero que tanto para hacer una vida de casada como civil o una vida religiosa la mujer tenía que aportar una dote y la dote era necesaria dentro de este sistema de planeación y organigrama de cierta forma habían mujeres esclavas las que de cierta manera atendían a las señoras de la sociedad de la alta sociedad o atendían a las monjas también de la alta sociedad entonces aquí hay algo importante para ver o entender lo que era la función o el papel de la mujer en esta parte de lo de cuáles eran las opciones se habla mucho de Sor Juana obviamente ¿no? porque fue como este detonante de lo que era la mujer novohispana la mujer que sabía por eso les comentaba yo la anécdota de su compañero Carlos de Sigüenza y Góngora ella es la primera mujer que también aporta esta cuestión tanto de cánticos villancicos décimas por algo se le conoce como la décima musa pero también hace un desarrollo de historia ¿no? y su compañero amigo Carlos de Sigüenza y Góngora es considerado como el primer arqueólogo mexicano hace excavaciones hace anécdotas hace registros entonces vuelve una pareja muy importante pero obviamente Carlos de Sigüenza y Góngora por su por su cuestión de orientación sexual pues es olvidado ¿no? entonces pero Sor Juana sí es como por eso se expresa o se maneja como una gran mujer dentro del sistema nuevo hispano pero también hubieran otras monjas pero sí era solamente como esta parte de o tienes esta opción o tienes esta opción pero si tomas una o tomas la otra pues simplemente tienes que dar la dote para poder llevar a cabo tu proceso ¿no? vamos a hablar de la plática un poquito más acerca acerca de esto la siguiente por favor Hugo no te escondas ¿listo Hugo? ¿sí me escuchan? ¿me escuchan? ¿me oyen? sí perdón es que tenía ya ya la puse yo estaba cantando la de Thalía ¿me escuchan? ¿me oyen? me faltaba el tiquitiquiti bien vamos a la siguiente por favor vamos a ir un poquito más rápido porque nos va a comer el tiempo ah bueno nos habla aquí de Hernán Cortés ¿por qué? porque les comentaba hace rato que Hernán Cortés de cierta manera es el primero que trata de implementar lo que es la vida conventual aquí recordemos vamos a pasar por favor le recorres a Hugo para ver cómo van apareciendo la siguiente por favor ahorita regresamos a la siguiente la siguiente la siguiente ahí aparezco yo no creo que no está tú pues no no la siguiente la siguiente la siguiente la siguiente la siguiente la siguiente la escuela no creo que no entonces yo creo que se me olvidó poner una disculpa bueno ahí viene la anterior por favor bueno ya regresamos ahí está bien ahí está bien no te preocupes bien estamos hablando entonces de lo que fue la nueva España con Cortés regresamos con don Cortés para hacerle los honores también hablar de la figura de Cortés es importantísimo ahorita que están viendo este tema no Cortés es un un personaje de cohesión pero también de rechazo de lo que en algún momento el propio Octavio Paz hablaba acerca acerca del del padre que abandonó no y la madre que que se dejó no hablando de estas dos figuras emblemáticas de lo mexicano que es Cortés pero bien Hernán Cortés en la tercera carta de relación que envía Carlos primero no Carlos quinto también le solicita que envíe a los misioneros envía primero tres franciscanos y pues en tiempo posterior estos tres franciscanos entre los que se encuentra Pedro de Gante pues sufren tropelías no tratan de empezar su en las igueras recordemos que por allá se habla que a Cuauhtémoc no se lo llevan precisamente en las igueras donde supuestamente también encuentran el cuerpo pero fallece los matan más bien el único que sobrevive es Fray Pedro de Gante que era también pariente del monarca español ¿no? bueno mandan primero a los franciscanos después a los a los agustinos después los dominicos y finalmente llegan bueno franciscanos agustinos dominicos y finalmente llegan los jesuitas ¿no? es el orden en el que van llegando se van asentando y van iniciando su recorrido su proceso de evangelización pero Cortés trae a a a a la nueva España manda una carta pero que hay algo importante dice es que el papa no aceptaba tan fácilmente que ahora sí que se desordenaba y dijeran yo voy a poner un convento femenino yo voy a poner un convento aquí o aquí en las llamadas provincias eclesiásticas sino que como llegaban tarde los documentos Cortés se tomó como siempre fue como muy muy osado Cortés se tomó muchas muchas decisiones y entonces de cierta manera autoriza que se inicie les comentaba yo mil quinientos veintiuno la conquista de Tenochtitlán mil quinientos cuarenta da inicio la construcción no de los masculinos de los primeros conventos femeninos ¿no? porque casi casi a la par del proceso de evangelización los franciscanos y los agustinos recordemos que el convento de Acolma que está cerca de Totihuacan es un convento que empieza a funcionar como franciscano donde inician las posadas y el nacimiento y después se lo van a apropiar los agustinos por lo tanto les decía yo estos estos esos conventos inmediato no con el sistema constructivo no con los materiales de construcción porque hay inclusive esquemas de cómo recomendaban que se construyan los primeros conventos eran así unos grandes pues como grandes espacios que eran techados con paja o con algún otro elemento perecedero y después ya venía la construcción cuando se fundaban y obviamente se ejercían las provincias eclesiásticas se construían ya con material de piedra entallado etcétera etcétera pero los hagan de cuenta que los primeros conventos eran unas chozas inicia les decía con cuatro damas españolas que trae precisamente Hernán Cortés aquí tengo los nombres para es que no me quería meter tanto en esto quien dice en 1524 12 franciscanos partieron de Sanlúcar de Barrameda en Cádiz el 25 de enero alcanzado en Puerto Rico y en 27 días de navegación se detienen seis semanas en Santo Domingo y llegan a San Juan de Lúa el 13 de mayo estoy hablando un poco de la crónica de los primeros misioneros que llegan por si quieren el dato también luego se los paso con Hugo dice en 1526 llegan 12 dominicos en 1533 llegan los agustinos y hasta 1572 llegan los jesuitas pero fue una implementación de la cuestión de evangelización muy rápida estamos hablando 50 años aproximadamente pero bueno entonces esto esa petición de Cortés algo importante ¿por qué Cortés trae a los misioneros? sí por la parte del avalúo de que sean de cierta manera como avalados ¿no? pero también recuerden algo muy importante cuando hablen acerca de esto los los primeros conquistadores sobre todo los militares como era Hernán Cortés ¿no? ellos hablaban hace muchos los indígenas eran animales inclusive recuerden que hay protestas y hay también algunos en algunos púlpitos ¿no? donde hablan acerca de teología en los sermones hablan acerca de esta disertación de que si un indígena es animal o es un humano ¿no? obviamente hablado de derechos humanos estábamos muy abajo pero también era una cuestión de que no porque fueran tan humanos quiero pensar sino porque también esto de cierta manera incrementaba la labor de conquista militar por parte que eran encabezados por Cortés de decir me pueden decir que vine a matar animales pero no es cierto estamos hablando por algo también cuando habla acerca de la conquista de la Nueva España ¿no? ¿se me fue el nombre? Bernal Díaz del Castillo donde dice que Tenochtitlán es como una ciudad comparada a la ciudad de Sevilla para ese tiempo sí la impresión no va de meditar y creo que todos conocemos la grandeza del desarrollo de las civilizaciones aquí en Mesoamérica pero también era como decir no estoy viniendo a espantar cualquier cualquier persona son verdaderas civilizaciones sustentaban su hecho y obviamente también sustentaba su heroicidad ¿no? por eso también era como importante venir a evangelizar para que se den cuenta de cómo se desarrollan las primeras etapas educativas en torno a la religión pasamos a la siguiente por favor perdón si voy muy rápido me dan un sape por favor les decía hace rato yo de en los tamaños que tenían estos primeros conventos uno de los principales o el primer convento que es establecido en la Nueva España sobre todo en la Ciudad de México va a ser el que se llama San Francisco creo que todos conocemos o la mayoría la mayoría conocemos lo que sería la calle de Madero y esquina con eje central donde está la Torre Latinoamericana si ubican algunos de ustedes este bueno ya ven que está la Torre Latinoamericana y hay una puerta por Madero que lleva precisamente al Templo de San Francisco pero el espacio de construcción de este convento era de esta de esta zona que estoy citando de esta calle que estoy citando lo que es Madero con eje central y de eje central se iba hasta la calle no sé si conocen la biblioteca o la librería del Fondo de Cultura Económica donde está un suburbio perdón por la referencia donde donde está un suburbio no es una cuadra completa o sea era increíble la cantidad imagínense cuántos huertos tenían cuántos aljibes tenían cuántas cocinas entonces era un mundo o sea si vemos su convento hoy en día es enorme este era como una macroplaza entonces este de San Francisco que los invito también cuando puedan entrar y recorrer porque es uno de los de los trabajos del barroco más exquisitos que hay en la Ciudad de México franciscano obviamente el templo de cierta manera vamos dando cuenta que Francisco o San Francisco es el santo patrono y el emblema de los conventos y de los evangelizadores aquí en la Ciudad de México sobre todo de hecho se habla que llegaron a ver hasta más de 40 no 20 casi 30 conventos en la Ciudad de México casi un convento por esquina prácticamente lo que es el primer cuadro adelante por favor con el siguiente aquí es lo que yo les decía esta es la entrada de lo que es este templo de San Francisco y Fray Pedro de Gante también es el que da inicio a esta construcción o a esta fundación de este convento hacia su mano viendo la fotografía hacia su mano izquierda hay otro templo muy importante porque obviamente no es cristiano pero bueno más bien no es católico es cristiano pero tiene otra vertiente y si ustedes entran tienen unos murales bien padres que son de mosaico no los invito a que lo vean también adelante por favor aquí vemos lo que ya habíamos citado el convento de Alcolman también creo que gran parte de nosotros conocemos el convento de Alcolman si no ya verán que tendrán la oportunidad de conocerlo bueno importante porque se integran dos 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 sentidos educativos dentro de lo que es la parte de la religión lo que son los franciscanos y lo que son los agustinos primero los franciscanos que recordemos que también Francisco de Asís es considerado el primer promotor de esta instalación del Belén o del nacimiento como lo conocemos aquí donde se representaba la vida no más bien el nacimiento de Jesús terapia a las posadas que ya también hablamos de las posadas en algún momento ¿no? y bueno también genera lo que es la invención de cierta manera de una piñata colorida que tiene también mucho que integrarse a la formación o idiosincrasia de lo que son esta parte del sincretismo de lo que son los indígenas y los españoles los indígenas con el color que era parte de su formación de su paleta cromática que tenían ¿no? recordemos que había mucha pintura mural y no eran colores apagados eran colores encendidos de hecho recordemos que les comentaba yo que en el convento de Malinalco muchas veces se han preguntado que por qué la monocromía o la bicromía en muchos en muchos conventos y respondemos porque obedecían a un maestro un maestro pintor que los ponía a reproducir esos grabados que entre esos grabados era bicolor era blanco y negro y ellos decían pues si me lo están obligando a hacer pues así lo hago ¿no? y entonces por eso vemos que no hay tanta intervención de colores en algunos en algunos la paleta cromática es increíble entonces les decía se celebra la primera posada y se crea la piñata con siete picos que representa los siete pecados capitales de los que hablamos hace rato la siguiente por favor bueno la pintura mural creo que es una expresión muy interesante ¿por qué? como sucede en hacia 1920 con el propio Vasconcelos 1915 aproximadamente perdón con Vasconcelos donde él habla acerca de y retoma la idea del muralismo desde la época prehispánica pasado por el virreinato donde nos habla y dice bueno el mexicano se ha educado a partir de la vista a partir de la imagen y entonces por eso recrea o crea este grupo sobre todo de los tres posicionados que es el propio Rivera que es Orozco y que es Siqueiros que para mí es el más importante Siqueiros personalmente lo comento pero que el hombre siempre se ha educado el mexicano se ha educado a partir de la vista a partir de la representación a partir del simbolismo y yo como arqueólogo inclusive lo veo en la pintura rupestre pero bueno ¿qué sirve? es didáctico por lo tanto te represento no te lo puedo hablar no conozco a lo mejor tu idioma no conozco tanto el náhuatl como pretendería por lo tanto mejor te hago ver que hay un infierno que son castigados y que estas torturas te pueden dejar dolores inconmesurables ¿no? entonces son materiales didácticos para los religiosos evangelizados el siguiente por favor Hugo bien hablaba yo de este concepto que es el micro universo espacios de un convento y donde hay espacios públicos y espacios privados hay espacios que pueden ser compartidos con la gente común y corriente los civiles que están fuera del convento pero que hay espacios que son solamente visualizados vividos y habitados por estos frailes o monjas que habían profesado ¿no? por lo tanto no podían ser visibles dentro de la estructura de una sociedad y por lo tanto también se vuelve algo un oasis o un como lo queramos ver como un oasis es un desierto ¿no? pero entonces existen los espacios públicos y los espacios privados adelante por favor vamos a nombrar algunos ¿no? y algunos los voy complementando porque quiero dar una reseña al final de unos diez minutos quince minutos de cómo entraba una monja ¿no? cuáles sean como los rituales los ritos o las las ceremonias para poder profesar bien rápidamente entonces tenemos el atrio que se habla que es una propuesta ¿no? como sucede también en Isamal que está en Yucatán donde se habla que es una propuesta de la arquitectura novohispana o del el sincretismo ¿no? el llamado arte tequitqui también recordemos que es un concepto que se crea si no más recuerdo a partir de los años cuarentas el arte tequitqui que es la integración de la visión europea y la visión indígena pero bueno el atrio recordemos que nos va a servir para integrar ¿qué va a integrar? pues obviamente el desorden que existía dentro de la sociedad o la comunidad hay gente que no quiere volverse o no se quiere convertir al cristianismo sin embargo también hablaban de algo muy importante una vez que adoptan el cristianismo los mismos indígenas o los mismos mestizos van a a generar esta petición de que existan los conventos femeninos bien tenemos el atrio donde vemos también esta construcción que es la capilla abierta que recordemos que Pedro Ramírez Vázquez la reproduce en la basílica de Guadalupe y por lo tanto hay un gran atrio y si han visto fotografías de la basílica de Guadalupe en el frente donde hay una una panóptica de lo que es la imagen guadalupana aparece esta frase de no estoy aquí que soy tu madre y aparece como un templo como una mesa que es precisamente la llamada capilla abierta que obviamente lo integra a la arquitectura contemporánea Pedro Ramírez Vázquez en los años 70 pero haciendo alusión a lo que es esta capilla abierta que se genera a partir de la necesidad de hacer una gran una gran evangelización y por lo tanto aquí de cierta forma pues bautizaban a gran escala o en multitud entonces la capilla abierta es un aporte que tiene la arquitectura nuevo hispana en el mundo arquitectónico la siguiente por favor seguro es un espacio público obviamente ah lo que citaba la San Antonio de Pado y Samal donde está la Virgen ¿no? la imagen de la Inmaculada Concepción no sé si han tenido la oportunidad de ir es enorme ¿no? que dicen que es después de lo que sería el San Pedro en Roma es la segunda más grande que hay en el mundo ¿no? entonces imagínense la necesidad de evangelizar cuántas cantidades porque también se vuelve fortificado de cierta forma es un espacio cerrado pero a la vez dentro del espacio cerrado que es el convento lo que es el templo tenemos este atrio que representa la normatividad de un espacio público un espacio comunitario la siguiente por favor el color verde amarillo creo que ya por ahí se los habrán comentado que es a partir de la visita en los años 80 finales de los 80 de Juan Pablo II a esta ciudad de Yucatán y que se convierte de cierta manera emblema de los muros todo esta amara está pintado de amarillo y blanco que son los colores del Vaticano bien tenemos los pozos obviamente el primer sustento o el elemento primordial de sobrevivencia es el agua y entonces vemos unos pozos donde se extrae el agua si había un nicho lacustre pero sobre todo ¿no? aquí tenemos un convento donde vemos precisamente el de el de Colman es que me está tapando algo aquí imítanme a ver si a ver si no lo quito y me voy si me voy ahorita no tengo ay no me fui ok el templo y ex convento de Colman si se acuerdan la dos diapositivas anteriores algo importante el atrio es escalonado porque tiene que ver con como esta cuestión de estadio por así llamarlo si lo 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 analogamos con algo arquitectónico ¿no? estos escalonados que tiene que ver también con el 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 espectador ¿sí? hay una visión del espectador y en la siguiente por favor Hugo perdón que esté viendo el el reloj pero si quiero hacer esta esta presencia de estos datos de la ceremonia de profesión de las monjas bueno de nueva cuenta Colman vean el el tamaño ¿no? en la en la parte derecha donde vemos nosotros esta esta escalera que lleva directamente al huerto el huerto se vuelve muy importante es a pesar de que hay un torno que es un espacio privado ahorita lo vamos a hablar donde entran los alimentos o salen los alimentos recordando ahorita que está la temporada y que les cité lo que era el convento de Calpan y el convento de Hotzingo donde se supone que la cuna del chile en hogar es Calpan ¿por qué? ¿por qué lo comento? aparte del antojo del chile del chile en hogar lo que sea el huerto era muy muy importante son autosustentables sin embargo hay alimentos que entran solamente por una herramienta que se llama torno que en algunos lugares es giratorio ¿no? donde solamente salen los alimentos para la venta al público en general pero también entran algunos alimentos ¿no? y este lugar privado que es el torno va a ser importante porque también aparece lo que es el coro y el sotocoro ahorita voy para allá para que no nos confundamos el siguiente por favor Hugo por favor Hugo ¿estás ahí? bien tenemos él ahí está no sé si alguien lo conozca ¿alguien de ustedes lo conoce? hola ¿alguien está? sí yo yo he ido Antonio ¿verdad que es impresionante Antonio? perdón no no lo conozco no perdón no lo conozco ok bueno si lo haya visitado que es precisamente en el estado de Hidalgo es impresionante porque hagan de cuenta que bueno no puse la foto donde aparezco pero la gente está bien chiquita y esto es precisamente una capilla abierta pero lo más lo más importante ok ok gracias Marcela por responder lo más importante aquí es donde vemos la 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 paleta cromática que utiliza el indígena o el mestizo ¿no? porque también hay algo muy muy representativo nos muestra el infierno y el infierno siempre tiene que generar miedo ¿sí? el el infierno lamentablemente es un constructo recordemos que para los indígenas no hay infierno hay inframundo pero para los religiosos el infierno tiene que quedar bien cimentado el infierno es a donde vas si te portas mal el infierno es donde vas si reniegas de Dios y no es un lugar un espacio donde puedas descansar o puedas estar o hagas meditación no te van a torturar no en los círculos que maneja el propio Alighieri Dante Alighieri pues pone unas unas cuestiones creo que no sé en qué mente tan perversa existieron estos métodos de tortura pero si son increíbles si ya leyeron lo que era la divina comedia bien pero aquí la representación del apocalipsis la representación del infierno bien pasamos al siguiente por favor un espacio público en San Nicolás Valentino que estamos citando detalles de la pintura no ahí vemos nosotros cómo van las almas que son de cierta manera pues tragadas por las lenguas de fuego no estamos viendo entonces toda esta cuestión yo no yo no te entiendo a lo mejor lo que me estás diciendo pero si me pones una pintura así no yo no entiendo a los paleontólogos a los dinosaurios pero cuando me hacen una fotografía que de niño me acuerdo que me espantaba mucho y me ponían dinosaurios con los cuellos largos saliendo de un río oscuro digo a mí me da miedo ¿no? es eso es eso lo que sería la parte de la parte de la semiótica que induces que produces que representas ¿no? y eso es muy importante también hablar de los mensajes cifrados que van dentro de la estructura de una imagen como lo manejarán algunos semiólogos la siguiente por favor hubo aljibes para almacenar el agua habían pozos de extracción ¿no? en algunos lugares como en Mérida en todo lo que es la llamada zona maya existen los se me fue ya lo tenía se me fue por eso lo cité sultunes ¿no? allí es piedra caliza aquí no aquí es cantera pero estos lugares imagínense ustedes qué es la superficie o qué tanta cantidad de agua podían proveer y almacenar gracias gracias Márcia los chultunes especialmente ¿no? que que tenían que como como una alberta olímpica tenían o el chapoteadero de Huastepec ¿no? o Tepetongo tenían que bajarnos que los escalones tienen un un descanso y un un peralte muy alto ¿no? este bueno el peralte más bien el descanso es liso pero vemos nosotros entonces el tamaño es un mundo en algunos cronistas nos dicen que en algunos conventos llevamos este dato los frailes el sector masculino de los religiosos enclaustrados podían salir en el momento que hayan profesado en el momento en que ellos decidan salirse lo pueden hacer de hecho en en los en los claustros masculinos habían lugares o celdas que proveían de alojo a los a las visitas era común que fuera el virrey que fuera el patrocinador porque recordemos que los patronatos es algo muy importante y por lo tanto les daban posada en los conventos y existían celdas específicas para esos visitantes tenían comunicación con el exterior las monjas no las monjas que tenían mayor capacidad económica les comentaba hace rato hasta dos niveles de la celda y podían llegar a tener hasta cuatro esclavas personales personales ¿no? y decía el autor bueno pero ¿por qué? si se supone que es la pobreza y decía no porque la misión divina de una monja es orar y contemplar por lo tanto no podía distraerse con estas con estas actividades como cocinar como barrer y aparte de tener el dinero por lo tanto le llevaban cuatro esclavas estaban las esclavas personales y las esclavas comunitarias las comunitarias pues eran para todas porque muchas veces como que mentalizamos o romantizamos la imagen de la monja ¿no? la monja capuchina la monja Clarice haciendo el rompope que se sube el rompope si habían todas estas actividades si había toda esta segmentación dentro del espacio privado que va a ser o el convento pero también pues tenían no podían eran muchas de ellas eran espero no aplicar mal el término señoritas de sociedad por lo tanto no conocían de estas labores las más pobres se dedicaban a enseñar para buscar la manutención para buscar el patrocinio de personas importantes de la sociedad que les dieran dinero que les mandaran dinero por medio del obispo o del arzobispo decirle bueno este es tu benefactor te está dando tanto dinerito por lo tanto puedes mantenerte aquí en el convento porque ya tienes sustento o sea no era tanto la vocación era también cómo se movían las redes económicas para que yo como monja pueda decir ah yo estoy las que tienen dinero ya pagaban sus tres mil cuatro mil monedas oro plata dependiendo también del espacio donde se integraban y ya era hasta para que se murían prácticamente pagaban su estancia ya por adelantado las pobres no que son las descalzas ellas tienen que trabajar ellas deben de aprender a abordar ellas de hecho en las monjas jerónimas que citamos a Sor Juana cuando se enterraban y ahorita hablo un poquito más de eso se enterraban con el medallón de profes cuando era cuando profesaban cuando se casaban con Cristo cuando entraban al convento y bueno ese era de latón el de Sor Juana pero la mayor parte de ellos eran bordados por las mismas monjas esta imagen de San Gabriel la Anunciación o la Inmaculada Concepción dependiendo de la Orden o Desintegrar o estuvieran habitando eran bordadas por lo tanto eran maestras del bordado del surcido de la cocina pero esas no las hacían las señoras o las monjas con nivel económico alto sino las monjas pobres que tenían que prácticamente desquitar lo que estaban lo que menguando de la riqueza de los conventos porque otro dato con el que nos encontramos es que los conventos femeninos en específico manejaban entre el 70 70 u 80% de las propiedades que estaban en renta en la Ciudad de México entonces imagínense el dinero que había entonces el riesgo no era tanto que la contemplación que pero bueno vemos el aljibe que obviamente vemos un instrumento material para determinar una forma y hacer cálculos esto es un dato para el arqueólogo para el historiador decir bueno para qué quieren tanta agua porque proveía de agua a tantos habitantes de acuerdo pasamos a la siguiente por favor bueno ahí es la parte de la egoteca ahí fuimos precisamente a este convento no yo sonriente como siempre mi amiga Ivonne que mañana va a compartir con ustedes dentro de los conventos pero para que vean el espacio es enorme o sea ahí vemos parte del huerto y les decía yo el huerto es importante el huerto provee el huerto por eso se habla de calpan que es el 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 inicio del chile nogada porque en sus huertos precisamente tienen este tipo de frutos la granada la manzana la pera el durazno la nogada ¿no? entonces les fue fácil la parte creativa mañana ya lo lo estarán ustedes disertando con Ivonne pero pues había un espacio o sea es el espacio que provee obviamente las carnes no habían establos no habían criaderos todos esos nutrientes o lo que era la parte de la proteína pues las proveían y entraban al convento a partir o a través del torno que les decía había la madre tornera ¿no? había un título de madre tornera el mayor grado jerárquico en un convento es la abadesa o la prior cuando moría una monja común era acompañada por una monja que llevaba la luz que era la vela pero si había sido un priorato una mujer que había gobernado un convento tenían que ir tres monjas acompañándolas en su velación ¿de acuerdo? pasamos a la siguiente Hugo por favor el refectorio del convento de Aculco bueno en Aculco venden unos quesos deliciosos es una población que produce mucho queso y son deliciosos le ponen que no es que le ponen piñón lo que ustedes gusten envinados deliciosos ahí les recomiendo también este lugar para visitar el refectorio del convento de Aculco ¿qué es el refectorio? el refectorio es sí el comedor pero también es un lugar de reflexión si ustedes ven al fondo de esta pintura hay un cuadro en todos los refectorios hay precisamente un cuadro que obviamente alude a la vida de Jesús por lo general vemos aquí de cierta manera la proporción o la población que existía en un convento habían conventos que habían veinte diez diez monjas pero también hay una un registro de que llegaron a haber conventos de hasta más de doscientas monjas ¿no? entonces imaginen la cantidad de distribución de organización de política que había dentro de un convento aquí vemos este de Aculco ¿no? vemos son clarizas también y vemos nosotros que son veinte veinte monjas ¿de acuerdo? entonces aquí viene también la otra parte un cuadro como parte de una integración general nos puede dar muchos datos ¿de acuerdo? la siguiente por favor Hugo no te duermas Hugo bien dice el refectorio era el comedor de la comida religiosa espacio donde se lee y se edifica el alma el refectorio obviamente que inclusive había losa que había sido hecha exprofeso tenía la firma tenía el escudo de la orden religiosa que era precisamente hecha para ellos hablaremos de la taladera hablaremos del manejo de lo que es precisamente la parte de pues todos estos instrumentos mañana van a ahondar precisamente con Ivonne acerca de todos estos instrumentos y bueno les decía yo se edifica este es en España vemos diferente lo que es el techo de cañón corrido que tiene molduras ya es más 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 reciente podríamos pensar que inclusive es como la transición por el grado de decorado podríamos pensar que es una transición entre barroco y neoclásico no barroco el exceso el neoclásico la mesura pero sobre todo prevalece lo que es esta disposición de distribución de las mesas donde obviamente comían las monjas hacia anulación pero antes de esto teníamos otro lugar que va a ser la sala de profundo la que sigue por favor otro espacio público el portal de peregrinos importante muchos de estos grupos que dan poblaciones y aquí en México sobre todo en España son más reducidos los espacios y desplazamientos en México o en países que tenemos en América son largas jornadas para llegar a los centros sobre todo recordemos que son centros de distribución económica como la propia Teotihuacan ¿no? por lo tanto habían largos largas migraciones para compartir para distribuir o para intercambiar lo que eran precisamente todos estos alimentos o artefactos se hace costumbre ¿no? porque entonces se vuelven como una cabecera ¿no? una cabecera eclesiástica como se ve con Chalma y lo que es el convento de Malinalco Chalma ¿no? pero donde se reúnen una mayor cantidad de personas es es Malinalco pero el templo cristiano más importante después de la basílica de Guadalupe al parecer es Chalma y por ahí está San Juan de los Lagos y la virgen de Juquila en Oaxaca pero recordemos como nos habla inclusive la migración de los mexicas primero después aztecas se supone que siempre han sido migrantes y creo que es una una cuestión de origen inclusive ahí me espanté perdón es que el vecino puso música déjenme ir a cerrar la puerta sí yo pensé que estaba manifestando ya los cantos gregorianos pero bueno al ser una cuestión cultural la migración obviamente que vemos que inclusive también se genera en la Basílica de Guadalupe pero allá es alrededor de todo el espacio sagrado el portal de peregrinos inclusive podemos citar rápidamente lo que sería el camino de Santiago la migración el viaje recordemos que el viaje como nos habla Nietzsche también es importante porque es una cuestión como de aprendizaje como una 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 cuestión de inestabilidad que te vuelve estable aunque sea contradictorio entonces el viaje es importante y aquí lo vemos está la diáspora con los hebreos con los judíos está Aztlán Chico Mosto con los mexicas y esta migración de Aztlán hacia lo que es la ciudad de México es interesante porque hay un constructo de leyendas por lo tanto tenemos el portal de peregrinos la siguiente por favor esta está en Zacatecas la acabamos de ver es que llevo un punto de control para no no pasar bien de verdad un día que tengan la oportunidad de ir a Puebla lamentablemente esta última vez que fui ya no está abierta la pues el templo no tuvo daños con lo que fue el el terremoto del 17 obviamente hay hay escasos recursos para hacer una 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 restauración una conservación de lo que es la estructura habla por ahí veía yo en este en este recorrido que hice de libros o de textos más que libros textos que esta este cañón corrido o este techo que tenemos en en Huenzingo es citado en historia del arte en muchos países europeos porque prevalece este sistema de construcciones de el cañón corrido con nervaduras eso que ven como figuras en el techo se le llaman nervaduras y estas nervaduras es un aporte de la la arquitectura de la época medieval todavía ¿no? todavía la la figura ojival de lo que era la estructura principal del ápside que sería el recuerden algo importante algo rápido que también se los doy en minería las iglesias por lo general se construyen a partir del renacimiento y posteriormente con una forma de cruz latina lo que sería esta forma que conocemos una cruz un tache ¿no? donde vemos la cabeza que le vamos a llamar ápside los brazos que le vamos a llamar crucero el corazón y los pies ¿no? en el ápside va el coro y el sotocoro que va a ser muy importante para los comunitarios femeninos pero el ápside es la cabeza de Cristo y ahí vemos un ápside no con los brazos los brazos son estos cruceros y por lo general en la parte media donde va el corazón ya en las construcciones después del renacimiento ¿no? ya sobre todo entrados en el barroco en la parte del corazón de los cruceros que estoy hablando se rompe el espacio en la parte superior se hace una cúpula se hace una linternilla entra la luz y por lo tanto la luz en algún momento del día ilumina directamente hacia la parte baja hacia los fieles que están en la misa o que están ahí dentro del espacio religioso del templo pero ya después colocan en esta estructura que es el soporte de la cúpula recordemos que es una cúpula que en la estructura arquitectónica va generando desplazamiento pero también lo que es el equilibrio del espacio bueno esta cúpula que es apoyada por cuatro puntos importantes que llamamos columnas finalmente se bifurcan cada columna y construyen unos triángulos que llamamos en arquitectura pechinas en estas pechinas en muchas iglesias ponen a los cuatro evangelistas porque iluminan a partir del evangelio entonces les digo esto toda una lectura iconográfica que hay que inclusive en la parte de la arquitectura seguimos lo importante este retablo no es uno de los únicos o si no es el único de la época del siglo XVI que se conserva y aquí hay un pintor importantísima Juan de Alameda es el que construye el templo el proyecto pero aquí hay un personaje muy importante que viene también de España que es Simón Pérez que es un pintor muy importante que viene y hace los cuadros que hay integrados a la estructura de la historia entonces hay cuando puedan visítenlo por lo general no dejan entrar y no es nada malo se los aseguro pero obviamente hay una estructura frágil de los propios pobladores buscan como encontrar el recurso económico para seguir manteniendo en pie esta iglesia y de repente dejan pasar no es algo no es algo secreto aunque no está autorizado no es tampoco secreto pero nos dejaron asomar rápidamente para ver el retablo sé que no está permitido sé que es inclusive algún agravio pero creo que también de cierta forma tenemos que ayudar entonces cuando puedan no sé cómo se puede aportar yo tengo varios textos también si quieren les mando los títulos y en algún en algún momento Hugo tenga tiempo porque es un es un hombre muy ocupado qué bueno qué bueno Hugo no este mandarle las las copias o no sé algún día coincidir o enviártelas no para que puedan ustedes consultarlas son muy muy padres por ahí tengo también sobre todo de este de este retablo tengo lo que sea el diagrama o el esquema entonces recuerden que todo retablo sobre todo del barroco está representando una idea una forma y una historia hasta arriba siempre va a ir Dios Padre o el Espíritu Santo después vendrá Jesús después María después el santo al que se dedica el templo y abajo los llamados santos menores y en específico en este retablo que es de Huejotzingo abajo aparecen dos figuras muy importantes lo que es María Magdalena recuerden que la confunden con una mujer de la vida galante y está María Egipciaca que si era de la vida galante nos habla precisamente ya me acordé Santiago Horágine echen un ojo por favor donde vienen todas estas historias y lean la historia de María Egipciaca y les dice era prostituta se redime pero para poder pagar su viaje de redención a Jerusalén pues da servicio en el barco a todos los que van adentro hasta que llega a Jerusalén que cruza la puerta de la iglesia o capilla de la natividad y hay una revelación ¿no? y entonces María Egipciaca deja todo de hecho dicen que va desnuda al desierto que lleva prácticamente un pan y un bote de agua y con eso sobrevive creo que 30 años ¿no? son historias finalmente pero lo que les decía yo no puedo señalar Hugo si estás ahí por favor si me puedes con el cursor señalar lo que es la parte alta del retablo ¿sí? ajá eso y hasta abajo que de hecho no se ve porque está el altar ahí en el altar los tapa están estas imágenes de María Egipciaca y María Magdalena ¿no? porque sí son santas pero fueron pecadoras por lo tanto van hasta abajo entonces hay una jerarquía en los espacios visibles seguimos por favor la sacristía pues bueno aquí tenemos este lugar donde es como la antesala para que entre el padre a oficiar la misa donde se cambia donde hay juntas donde bueno se vuelve un poquito como la conexión entre lo público y lo privado el templo el templo en general es público la gente escucha misa están recluidas las monjas están recluidos los monjes y por eso tienen un sotocoro o un coro por donde aparecen a través de una reja y de repente les permiten escuchar la misa pero ellos están recluidos en el espacio ¿no? continuamos por favor Jesús de Veracruz que era media hora bueno esta es la portada de Mendoza ¿cómo se llama? ¿cómo? San Francisco en Tlaxcala es fastuosa o sea es todo lo que quieran decorados piedras espacios es enorme cuando cuando este 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 virrey manda a obedecer las normas de austeridad y por lo tanto aunque esta es después de la de San Francisco en Tlaxcala es más austera de hecho regresan mucho a lo que sería la implementación del decorado del llamado plateresco que pertenece al renacimiento ¿no? entonces esto es muy elemental pero obedece a una orden por parte del virrey que se están desperdiciando mucho dinero pero podemos ver ahí es franciscano y aquí en lo que son estos escudos vemos las las cinco llagas que les comentaba hace rato de San Francisco ¿no? si los ven son dos que están a los lados de lo que es la ventana coral ¿qué los alcanza a ver? ok y vemos gracias Hugo lo que sería el corazón central o si la llaga central con otras cuatro llagas a los alrededores recuerden la llaga central es la que da finalmente fin a la vida bueno da fin a la vida de Jesús cuando le clavan precisamente la lanza ¿no? las otras las otras las otras cuatro llagas de que aparecen fueron de sufrimiento y de martirio porque no moría hasta que le clavan la lanza en el costado entonces aquí vemos como de la llaga está derramando la sangre pero algo que habla del sincretismo o del llamado arte de Kitki vemos unos pues unos unos elementos redondos que son chalchihuites y aquí obviamente vemos la integración o ese sincretismo que vuelvo a citar de cones o son elementos que se ofrendan al dios de la lluvia ¿no? a Huitzilopochtli no Tlaloc perdón y obviamente tiene que ver con la abundancia del agua ¿no? los chalchihuites son por lo general de piedra verde o jadeita aquí bueno tratan de generar una idea de lo que es una herida abierta en el cuerpo las cinco llagas que son los cinco los cinco elementos que se le transmiten a San Francisco de Asís y vemos también en la ventana coral que tiene que ver con este arco redondeado que es más bien árabe alrededor vemos lo que sería el cordón franciscano que también implica pobreza la siguiente por favor y aquí está el coro y el sotocoro obviamente por dentro está la parte aquí vemos otra vez Huejotzingo en Puebla importantísimo las nervaduras es muy importante hacen un juego visual ¿no? que parecería como un pues un juego geométrico pero también tienen un importante valor de estructura porque está sosteniendo todo el cañón corrido la llamada bóveda el siguiente por favor Hugo las capillas posas que ya les había comentado que es un aporte es un aporte ok es un aporte que tenemos por parte de la arquitectura conventual del siglo 16 17 y en algunos lugares pero ya en mayor proporción lo que sea el siglo 18 en el siglo 16 que es el momento temporal de esparcimiento de todos esos conventos estas capillas posas tienen que ver con lo que sería el recorrido la migración de nueva cuenta una migración donde obviamente que estamos hablando que están dentro del atrio por lo tanto es un espacio público no por por lo tanto es también y aquí vemos nosotros que hay altares como el que vemos al fondo donde se posaba la el santísimo o los donde estaba la hostia en los templarios no en la hostia no y ahí es donde se ponía porque se supone que los registros de algunos cronistas religiosos nos hablan como frato libro de Benavente nos hablan acerca de que estos lugares hay una procesión donde se ponía el santísimo se oraba y eran encabezados por una niña vestida de blanco no que representaba obviamente la pureza y alguna de ellas inclusive no no se está ah no si este esta capilla posa está dedicada a la anunciación aparecen también lo que son los pues los emblemas de Jesús y María que son estos medallones que aparecen alrededor del del ángel San Gabriel la flor bendita o la flor divina que puede ser la azucena una rosa mística y aparece sentada María entonces es el momento de la anunciación por lo tanto esta capilla está dedicada a la anunciación por parte del de la arcángel Gabriel María la anunciación del nacimiento de Jesús o la concepción de Jesús la siguiente por favor otra capilla posa la que sigue por favor la cruz atrial importante porque está coronando de cierta manera y está dándole un seguimiento al espacio sagrado que es público que sigue público pero sagrado que va a ser el templo pero también avisora el sentido de la privacidad de los conventos esta cruz atrial sobre todo la que estamos viendo de Huchapan en el santuario de Guadalupe es una es de un labrado exquisito porque recordemos que hay arte lapidario todo el arte de la tierra y entonces aquí vemos las llamadas cruces historiadas donde aparte de la forma casi orgánica recordemos que el barroco es orgánico formas flores retorcimientos etcétera vemos también los elementos que constituyen lo que es de hecho se alcanza a ver lo que es una escalera en la fotografía en blanco y negro en la parte media si alcanzan a ver una escalera porque las llamadas cruces historiadas traen todos estos elementos que son representativos de la pasión y muerte de Jesús como el gallo recordando a San Pedro como la lanza como los clavos etcétera están tallados en esta forma que corona lo que sea todo el patio o el artrio de un convento la que sigue por favor importante hacia finales del siglo dieciséis mil quinientos finales del siglo dieciséis mil quinientos noventa aproximadamente se funda se funda el primer convento no perdón me equivoco mil quinientos cuarenta y cuatro aproximadamente se funda en la ciudad de México el primer colegio para las niñas indígenas ¿de acuerdo? y aquí vemos esta hablaban de la importancia de esta fachada obviamente todo lo que está atrás se derrumbó todo el convento para niñas se derrumbó niñas indígenas porque anteriormente cuando se empieza a incluir a las niñas mestizas es porque se llama eran cacicas existía el término que son cacicas si existe el término de caciques existe el término de cacicas son hijas de la nobleza indígena ¿sí? los que después de las españolas entran las criollas y posteriormente las criollas entran las mestizas pero es hasta este momento histórico que pueden entrar ya a educarse las niñas indígenas por eso se llama colegio de niñas este lugar donde vemos estos estos como escudos importante también escudo que tiene que ver con la parte de la la dedicación pero también es un escudo real de casa de la monarquía española por lo tanto después del movimiento de independencia en casi todos o más bien en todos puedo decirlo algún 98% de los templos quitan y por eso aparecen muchos en blanco quitan precisamente lo que son emblemas o escudos nobles porque dicen no aquí ya nada de España y por eso muchos tiempos aparecen con este espacio vacío bien dato importante aquí vemos nosotros está también el museo de la tolerancia que está a un lado del lado derecho ¿no? sí no izquierdo está está la entrada perdón y ahí hay una fuente que crea este artista llamado Vicente Rojo y lo que son los edificios que se ven atrás son edificios de relaciones exteriores el servicio exterior mexicano la diplomacia y los tribunales de justicia de la Ciudad de México ¿por qué se los comento? porque recibe el premio Sofía en los años 90 por haber integrado y haber salvaguardado el registro histórico de lo que es el templo que es muy importante que actualmente es el archivo general de la Ciudad de México donde hay muchos documentos importantísimos pero recibe este premio por parte del gobierno español porque representa uno de los rescates más adecuados que se hacen de un edificio antiguo y lo integran a edificios modernos ¿no? esto que sería esta plaza donde está el Museo de la Tolerancia perdón y enfrente está el hemiciclo Siguiente por favor hospital aquí bueno aquí también trabaja bueno si algunos recuerdan este lugar que tiene una gran concha donde aparece en la parte central la parte de arriba de la inaculada concepción de María es un templo hospitalario el que cité hace rato al principio que el convento de Betlemitas también es un templo hospitalario un convento hospitalario esto también es de los juaninos dedicado a San Juan de Dios es un templo hospitalario un convento hospitalario actualmente está en restauración ahí es donde dice mi trabajo de restauración de la pintura mural que está en el ápside y al lado aparece lo que sería el hospital que actualmente es el llamado Museo Franz Mayer en esta plaza que es la plaza de la Santa Veracruz porque enfrente de la fachada y entrada del templo de San Juan de Dios se encuentra de los primeros templos fundados inclusive por Cortés que es el templo de la Santa Veracruz donde se supone el que se encuentra o se encontraba los restos de un artista y arquitecto muy importante que fue Manuel Tolsa la siguiente por favor convento esta es la parte de lo que sea la parte privada en el convento tenemos claustros celdas baños refectorio cocina refrigerador que también servía a veces de cava bodegas y almacenes huerta molinos aljibes sala de profundas y biblioteca rápidamente de lo que tenemos así como un poquito más que ahondar es la sala de profundis aquí la sala de profundis es el momento de reflexión antes de llegar al refectorio está la sala de profundis que invita a la concentración a la oración y vuelvo a comentar la actividad o el trabajo el trabajo divino es precisamente la oración todos tienen que orar todos tienen que dedicarse y aquí vemos a Coleman esto que les comentaba una una celda muy escueta muy elemental que no tiene nada que ver con algunas celdas donde aparecen inclusive de dos niveles pero bueno aquí vuelvo a comentar franciscanos y agustinos y en la biblioteca para estudiar almacenes creo que no hay mayor problema en referenciar lo que son estos conceptos de bodegas y almacén la siguiente por favor y creo que ya voy terminando las cavas que están en Tepozotlán vemos enfriamiento de los alimentos que también permite que se crean procesos de de conservación de carnes alimentos como embutidos como los moles el mole dura un montón de tiempo ¿no? entonces por eso aparecen estos embutidos porque se les da ya sea alimento salado una salmuera o también un endulzamiento como algunos almíbares seguimos con la siguiente por favor hace rato hablábamos de lo que era y lo vimos en profundidad con lo que era el templo de la Merced que está en el centro histórico de la Ciudad de México tenemos en este caso es el claustro alto que es un espacio privado donde están las celdas de los monjes o de las monjas seguimos por favor el claustro bajo ¿no? también tenemos el convento de Acolman la arcada tenemos los pasillos en los pasillos obviamente habían procesiones que permitían la oración la oración pero en silencio los primeros conventos femeninos aquí nada más como referente la orden de la Concepción es la primera continúa la orden de Santa Clara la orden de San Jerónimo las Dominicas la orden de San Agustín las Carmelitas las Capuchinas el convento de Corpus Christi que es el que referencié con lo que era la Secretaría de Relaciones Exteriores el orden del Salvador y la Compañía de María la siguiente por favor de hecho perdón hay un poquito un poquito detente por favor vemos nosotros lo que sería el escudo si vimos estas cinco llagas de los franciscanos aquí vemos lo que sería el escudo de las Dominicas o de los Dominicos la siguiente por favor aquí una imagen de lo que era la vida conventual vemos diferentes sistemas no habían otras muy ostentosas algunas más escuetas pero bueno de cierta manera vemos nosotros que había por ahí se habla algunos ya está entre en calor García Cubas en su libro hay una doctora que se llama Alma Montero que ha escrito algo muy muy interesante de la vida conventual pero obviamente que la maestra de este tema es precisamente Josefina Muriel nos invitó a que la lean les llamó la atención la vida conventual otro es García Cubas no él es él es antropólogo historiador arqueólogo y bueno ellos hacen referencia a lo que son la vida conventual la vida interna o la vida cotidiana y hablan inclusive que habían pleitos no para hacer el nombramiento de la priora o de la abadesa ¿por qué? porque aquí hay una conjugación de poder la abadesa muchas veces era hija de hombres potentados que fundaban conventos porque el convento también era una forma de igualarse a los españoles ¿por qué? hay riqueza pero no son reconocidos este es el sistema de castas y las castas de cierta manera implica el pues el apabullar el someter a los a los mestizos a los indígenas más ¿no? y por lo tanto un hacendado un cacique que tenía dinero decía pues yo tengo las posibilidades económicas voy a fundar un convento ¿sí? pero ¿qué creen? que quiero que la directora la priora de ese convento sea mi hija entonces decían bueno mientras haya un convento adelante entonces decían era una cuestión de nivelar el nivel socioeconómico que estaba muy en debole en ese momento dentro de la el llamado virreinato adelante por favor la celda y el convento de perspectiva ya también hemos comentado ahorita prefiero ya agotar estos minutos que me quedan en lo que es una relación muy rápida de lo que sería la parte de la coronación o del matrimonio de la monja la siguiente por favor la vocación religiosa la celda como el mundo como el mundo de elección les decía yo muchas veces se piensa que eran sometidas dicen hay constructos míticos leyendas se habla acerca de que si muchos conventos habían eran lugares donde expiaban la culpa del pecado al quedar embarazadas muchos dicen no tanto si pudo haber casos pero no era como lo común ¿no? ¿por qué? porque habían niños enterrados fetos enterrados dentro del convento porque tenían un servicio las monjas pudientes podían tener les decía yo hasta cuatro esclavas estas esclavas eran muy pues muy terrenas muy comunes y por lo tanto podían salir del convento tenían hijos una vida familiar etcétera etcétera y decían muchas veces el aborto era dentro del convento y por lo tanto lo enterraban obviamente son interpretaciones ninguna es verdad ni la otra es verdad son versiones que hay ¿no? pero bueno en este caso dicen bueno habían la monja podía elegir no era tanto sometida no era tanto inducida de hecho también en ese sentido pues muchas veces decían había un periodo un periodo de pues como de 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 observación que era de tres a seis meses ¿no? después venía el periodo de noviciado que era un año y después se aceptaban ellos y eran obviamente sometidas a un escrutinio por parte de las demás monjas y ellas decidían que era era merecedora de entrar y tomarlo sabía el proceso de la profesión ¿no? la siguiente me enfoco en eso ya lo que es el patronazgo había dinero había quien patrocinaba de hecho dicen que aquí tengo el dato déjenme encontrarlo rápido para que no me vaya no me vaya mucho bien corrijo dato aprovechando que tengo mis notas el el convento de las niñas que es el de el de las indígenas se funda hasta el siglo dieciocho mil setecientos veinticuatro y se funda bajo el orden de el virrey Baltasar de Zúñiga y bajo el mando monárquico de Felipe V ¿por qué le cito a Baltasar de Zúñiga? corrijo mil setecientos veinticuatro fundación del convento ¿no? y recordemos que ya estamos en vísperas del neoclásico por lo tanto también vemos este este frontón el neoclásico que tiene la portada bien repito Baltasar de Zúñiga y aquí se cuece una una leyenda dicen que eh Baltasar de Zúñiga se enamora que por eso manda a fundar este convento para tener a una monja del cual estaba enamorado que tanto era el amor que finalmente no no corrompe ese amor ensuciándolo ¿no? pero que finalmente para demostrar el amor que le tenía la monja eh cuando fallece manda que su corazón lo encierren en una caja en un cofre y que lo lleven al convento la leyenda la realidad que nos dice este arqueólogo Carlos Salas Contreas arqueólogo y en su conversatorio nos dice pues ah pues no era tanto que el amor y la leyenda y que los dos los volcán ah ni siquiera que era más bien la cuestión de decir era yo soy yo soy de los del patronazgo por lo tanto quiero un lugar cerca del cielo y por lo tanto el convento es el lugar cerca del cielo si era una cuestión de poder de nueva cuenta la siguiente por favor bien aquí vemos el ritual de la profesión de las obligaciones de la vida conventual y vemos la imagen de una monja coronada porque los retratos los retratos una vez que eran aceptadas en la orden había todo un proceso renunciaban a lo que era la vida cotidiana la vida terrenal y en este sentido en el noviciado que duraba un año aprendían y sobre todo la parte de la oración la parte de la meditación y una vez que eran aceptadas había todo un rito el rito así rápidamente se los explico consistía en la cuestión de presentar a la monja ¿no? antes de que llegara su su misa de consagración de dedicación les daban tres días ¿no? según este este arqueólogo García Cubas les daban les daban tres días para que salieran a la vida a despedirse de amigos de amigas de familiares inclusive podían ir a fiestas y muchas veces dicen que como la gente ya sabía que iba a ser dedicada a la profesión de monja le entregaban una flor y con la flor le entregaban una moneda de oro para ayudarle al sustento dentro de su de su enclaustramiento entonces que hay veces que llevan muchas muchas flores y pues también lo que es la 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 corona florida después de estos tres días regresaban se despojaban de todo ¿no? dicen bueno va a ser la misa de consagración o la misa de profesión y por lo tanto había un padre que impartía la misa había todo un sistema de ritual primero pues obviamente la bañaban la cambiaban ella llegaba así al frente al sacerdote se hincaba y se ponía en cruz ¿no? después le cortaban el cabello como renuncia precisamente a esta parte de lo mundano y hasta que llegaba la última etapa le cambiaban el nombre ¿no? porque obviamente era también decir ya no eres del mundo eres de Dios y por lo tanto renunciaban también a su nombre y bueno hay muchos muchos procesos como sobre todo las monjas coronadas que eran las monjas calzadas si ustedes ven alcanzamos a visorar el medallón que les comentaba que también aparece en el retrato de Sor Juana que hace Miguel Cabrera que no pertenece a la época obviamente estas monjas construían tanto el ramo como la corona de flores de papel y de tela ¿por qué de papel y de tela? si se les pusieran las flores naturales se secan pero esta corona y este ramo y la vela la iban a acompañar a esta monja hasta su muerte ¿de acuerdo? por lo tanto tenían que mantenerse con vida aunque sea contradictor de lo que estoy diciendo ¿no? porque de nueva cuenta si vemos nosotros los retratos de profesión decían son entre 13 14 15 años por lo tanto se ven niñas ¿de acuerdo? pero los retratos ya mortuorios son acostadas y de nueva cuenta estos hábitos con los cuales fueron profesadas en la misa finalmente se les vuelve a imponer se les vuelve a colocar ¿sí? porque era primero este retrato lo mandaba hacer la familia muchos de ellos eran obviamente de óleo ¿sí? y obviamente cuando saben en realidad si habían monjas retratistas no se sabe en realidad pero se presupone que sí y dice que este cuadro se lo llevaba a la familia porque ya nunca volvía a ver a la monja de verla físicamente podían hablar en el locutorio o en el torno donde se permitía a través de una escucha que era la madre escucha ¿sí? la madre escucha tenía la tarea de era cada mes a veces cuando no se portaban bien ya no les permitían tener esa visita como en retrusorio ¿no? de sus familiares y por lo tanto el castigo duraba hasta el otro mes en esta ventanita o este elemento donde intercambiaban alimentos sacaban alimentos para la venta ellas podían platicar con sus familiares pero la monja escucha tenía la obligación de dar a conocer a la priora o a la abadesa si estaban ya como sobrepasando sus límites de una buena plática ¿no? y lo tenía que reportar entonces aunque podían hablar no verse no se podían ver ¿no? una vez que se enclaustró enclaustrada queda hasta su muerte el coro y el sotocoro son muy importantes para estas estas ceremonias porque ahí se hacía el cambio si iba la gente a su a su misa de profesión pues obviamente no podían desvestirse y entonces el coro y el sotocoro sobre todo el sotocoro que la parte blanca baja por eso se llama sotocoro Dios mío Dios mío ya se acabó esto el sotocoro es donde de cierta manera se armaba como un camarín como el de la virgen que aparece en muchos santuarios y ahí las mismas hermanas le cambiaban la ropa le quitaban todo lo todo lo que era mundano porque recordemos que inclusive en los retratos aparecen con joyas ¿sí? pero ahora vete así porque la última una vez que te vas renuncias a todo y solamente te queda un hábito blanco por lo general que se imponía con un manto negro porque el manto negro es renunciar al mundo ¿sí? y nos dicen que en el retrato aparece o con el medallón o una vela escamada que recordemos también que es muy importante la vela escamada y un niño Dios las que eran las que tenían posibilidades económicas el niño Dios representa la maternidad de la monja recordemos que se convierte en esposa de Cristo pero en madre también por eso le dice madre porque son las madres del niño Dios que tienen en custodia por ahí busquen imágenes ¿no? ya ya este ya estamos en un corto tiempo que son las madres del niño las monjas descalzas que son de pocos recursos económicos aparecen con un crucifijo porque son las viudas de Cristo ¿de acuerdo? entonces les digo el retrato nos habla el retrato nos da toda esta información bien seguimos por favor porque estamos por fin la vida conventual espiritual y observancia era la finalidad la espiritualidad la oración y obviamente la contemplación la siguiente por favor aquí bueno el confesionario en algunos conventos se integra la estructura arquitectónica del propio convento y hay solamente unas ventanitas por donde el confesor hace dicha dicha labor con la monja el siguiente este es de una iglesia sí la siguiente por favor la vida conventual comida y salud bueno habían madres que se dedicaban a la comida ¿no? por ahí se habla de muchas situaciones como de encontronazos por tuitos que finalmente generan platos como los chiles en nogada la cajeta etcétera etcétera y bueno haciendo el anuncio para mañana que todo esto lo van a ver con la arqueóloga y bueno la siguiente por favor bueno el final de la jornada ya lo comenté esta es una monja joven pero al final recuerden que la calidad de vida terminaba como a los 40 50 años así como muy grandes de edad para ese momento ¿no? pero aparecen unas que tienen ya se ven ya como de 80 años había una enfermera podían asistir los médicos si tenían una emergencia a través de los toquidos de la campana el pueblo podía asistirlas no pero ya no salían las mujeres un elemento importante de reconocimiento de conventos y templos de monjas de mujeres es la doble puerta en muchos templos esta doble puerta una es para la inauguración del convento del templo y otra ya es la que se usa cotidianamente pero algunos dicen que era también usada para las peregrinaciones o los recorridos que hacían los fieles donde las monjas asumaban por el sotocoro y entonces era la única forma no hacer como este este dar vueltas en el mismo círculo ¿no? donde las monjas podían ver la peregrinación o la exposición del santísimo bien respiramos pues con esto termino mi plática ¿no? hay mucha información es muy rico yo los invito a que vean ¿no? la vida singular pues ahí aparecerán esto que hemos hablado ya en cada una de las diapositivas lo fui integrando para no para no dejar de lado parte de la información y bueno mucha muchas gracias ¿no? de verdad muchas gracias por su atención muchas gracias por estar muchas gracias por su tiempo porque también muchas veces nosotros tomamos la decisión a qué dedicamos el tiempo y les agradezco que lo hayan dedicado a nosotros gracias Hugo gracias a todos y cada uno creo que ya no hay mucho tiempo para preguntas o ya no hay tiempo para preguntas les ofrezco una disculpa pues bueno muchas gracias muchas 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 traté de resumir lo más que pueda y me van a contratar de Merolico pues gracias gracias pues si alguien tuviera preguntas este adelante pues nos nos damos espacio para un par de preguntas y si no nos vamos a descansar pero adelante si alguien quiere puede utilizar el espacio nada más rápido ¿dónde se podría conseguir información sobre los murales del convento de Acolma? te voy a decir algo hace poco fui a dar un recorrido y hay un pequeño folleto yo ya lo pedí porque lo venden los mismos custodios lo puedes adquirir yo creo que en libros usados muchas gracias ¿no? o si tienes la oportunidad de ir a Acolma ahí te los venden también lo vi en Huejotzingo te venden estos libritos son muy elementales no creo que ahí no podemos exigir una investigación exhausta pero para creo que ahí viene yo siempre les digo a los chavos inclusive en algún momento podemos usar Wikipedia si es como consulta no como finalidad y lo veo así un poquito con estos documentos que tenemos de estos pequeños catálogos donde nos dan como la información básica lo más importante hay muchos muchos esquemas entonces bueno ah y aquí está San Este San Este San Esto para hacer una lectura iconográfica de todo de toda la pintura o del retorno entonces si te urge ponte en contacto con Hugo yo te lo consigo yo veo como y lo consigo muchas gracias de nada al contrario gracias ¿alguien más? bueno pues yo creo yo creo entonces ya con eso estaríamos cerrando pues muchísimas gracias por por este rápido recorrido a ver por ahí bueno muchas gracias 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 sí exacto porque bueno hay cosas que comentaste que son como que forman parte más bien del imaginario y que obviamente todos tenemos por ahí en mente pero otras que que bueno que nos dan luces como ciertos simbolismos ¿no? como decías identificar si es convento de monjas por las puertas o cositas que seguramente las hemos visto pero que no identificamos porque no sabemos los contenidos ¿no? los simbolismos pero bueno gracias a tu ponencia del día de hoy pues salimos conociendo un poco más de esto que nos rodea porque sobre todo en la ciudad los que hemos vivido o vivimos en ciudades coloniales que lo tenemos como muy a la mano pues Noe muchísimas gracias la invitación como siempre a que nos acompañes en las el resto de las sesiones ahí seguramente estarás mañana echándole porras a Ivonne me imagino este y bueno pues nos vemos entonces para la siguiente a todos muchas gracias buenas noches mañana recuerden como dijo Noe tenemos al arqueóloga Ivonne Encinas hablándonos precisamente de esta fusión gastronómica que se dio con la conquista ya más tarde les estaré haciendo llegar la bueno mañana más bien la el link de la de la grabación pues muchísimas gracias a todos descansen nos vemos hasta luego buenas noches muchas gracias Hugo gracias y buenas noches buenas noches buenas noches muchas gracias buenas noches